No es así, soportan por mí Traigo el DNI, ya está por venir ¿Qué, qué, qué? ¿Qué soporten? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué soporten? ¿Qué, qué, qué? Sujetándolo, todo en qué valor Sujetándolo, de camino voy Sujetándolo, todo en qué valor Sujetándolo, de camino voy No, bueno, ¿qué jueves? ¿Qué jueves? Hoy es un ¿qué, qué jueves? Con lluvia sorpresiva encima No, una lluvia que yo me levanté y yo dejo siempre todo cerca de la ventana La compu, todo Y me levanté y digo, ¿qué está pasando? Pero, no, ¿qué me pasó acá? Ay, se me puso el celular No Que tenía el vivo de Taito Bueno, ahora lo enchufo igual, no pasa nada TikTok, TikTok Porque también estamos transmitiendo desde TikTok, por supuesto Es de todos lados Así que Nos estamos dejando red social sin pasar por ahí No, estamos dejando... Ay, red social sin... No, es que hoy la verdad Es un día Hoy que no se soporta, verdaderamente Verdaderamente no se soporta De lo más hot Hot, hot O sea, había que prender esta lluvia Necesitamos el calor suficiente como para evaporar este agua, verdaderamente Ay, sí Entonces vamos a... Bueno, yo creo que hay que invocarla Por favor Directamente Sí Vamos a tener que conectar nuestros poderes grinderos Verdaderamente Porque sí Así que ¿Tenemos el sonido de grinder? Estamos pidiendo un milagro Así que bueno, no Verdaderamente Así que Vamos a traer acá en el piso A la única y enigualable La redióloga más hot del planeta Romy Juárez ¿Están hablando de mí? Estábamos hablando de vos De mí Verdaderamente De vos ¿Cómo estás Romy? Contá todo Bien, bien Estoy bien también A mí me recabó la lluvia Sí, no Porque no era algo que yo esperaba Y yo, ¿qué carajo? O sea, no, no, no No estaba pronosticado lluvia No, no, no Para nada De repente Según la producción nuestra Sí, parece que estaban diagnosticados Sí Diagnosticados Diagnosticados Por favor Pronosticado lluvia Me pongo médica como ella Eh, pronosticado lluvia Pero... Bueno ¿Cómo se trata este día así? Porque además hoy tenés un día agitado Encima Lo que me pasó fue que me cagó Porque yo a la noche hago un after office ¿Cómo? Ojo Porque, o sea Me estoy dando cuenta Que tuve problemas de concepto Yo pensaba que after ya era after Y no Me acaba hablando con gente Me dicen que Que primero nos vamos de juego en boliche Y después vamos a tu after No Es un after office Arranca tipo 8, 9 Una matiné para grandes Claro Para gente que labura Exactamente ¿El after office no es tipo 6? ¿Tipo 6, 7? Claro, bueno Yo lo arranco a las 8 Ah, bueno Bueno, venga Venga cuando Depende del horario que salga Claro Bueno, listo Giro inesperado en la historia Cambiamos de horario 6 de la tarde Todos a Delito Federal Fitzroy y Honduras Los esperamos ahí para Todos Están todos invitados Yo ya me invité sola Bien Esperá Porque también quiero invitar a la gente A que le dé like al vivo Eso Es verdad Hay que darle like al vivo Y no se olviden que pueden ayudarnos Económicamente con un aporte mensual Y o único En www.namic.com.ar O pueden escanear el QR Que aparece en pantalla Y además Tenemos mega sorteos Que estamos sorteando Estos 12 labiales De Shiglam Que son de su nueva colección Que estos son un fuego Chicas Nada que ver con los mate Que te dejaban los labios Esto es una cosa Bárbara Es un upgrade Verdaderamente Allá desde la cajita No, la cajita la verdad Sí, re linda No, pero el packaging No se puede cuestionar La verdad No, por supuesto Eso no se puede cuestionar ¿Ustedes son más de labio seco O labio húmedo? Ay, labio seco Yo labio seco Podemos poner en una encuesta Labio seco o labio húmedo Es algo que hay que saberlo Yo tengo labios muy grandes Estamos haciendo mercadotecnia Para Shiglam acá en vivo Vos tenés unos churrascos Importantes Arriba y abajo En todos lados Y los de abajo A esta altura también Entonces cuando fumo Se me reseca mucho los labios Mirá Cuando fumás qué Ojo 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 Porque Ni a cañata Bueno, vos como médica No lo recomendamos Por eso es toda intravenosa Por eso Todo por la nariz Hace mal El humo hace mal ¿Sabes? Porque detrás del humo no se ve Detrás del humo no se ve nada Bueno, amigas Y vamos a meternos de lleno Actualidad Verdaderamente Ya Bueno, me querés contar Irma Qué tenemos con lo que es la actualidad Mirá En primer lugar Mirá, Eilish Tocadiscos Tocadiscos Sí No sé si me explico DJ por DJ Vos me estás entendiendo Vos me estás entendiendo, Romy Sí Sí Vos toca discos también Yo, pero faná... No, no, soy fanática No, está perfecto Me estoy perjudicando No, yo puede decir Sí, 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 fanática No, pero está perfecto Si nosotros estamos vivos todavía Bueno, tapen los espejos Mirá, se arranca ahora Bueno, pero... Me doy vuelta, no me voy No, entera No, no, sí ¿Vos sabés como los de general? Tipo, ¿tenés ropa abajo? ¡Ah! Claro, no ¿Tendrá ropa abajo? Claro, ¿tendrá ropa abajo? Eso que... Otra encuesta Que la gente en el chat comente Otra encuesta ¿Tengo ropa abajo? ¡Claro! Me gusta Sin ropa, vos Está hot No, ella vino Ella vino a levantar el evento Verdera Obviamente Sí Y sí, tal cual Pará, que no saludamos al equipo de producción ¡Ay, callate, es verdad! Bueno, no Pará, que no me te ponen el sonido de Grindr Se me cae la yerba Se me paga el celular Y la verdad que no me gusta Digamos todo también Pero no, bueno Tenemos, por supuesto en operación a los ex-gemelos Zodi Ex-agrupación Ex-agrupación Que ahora se hicieron en la agrupación oficial que son las chicas superpoderosas Exactamente Muy bien, me gusta En esta nueva formación ¿Cómo te sentís, Cande? En esta nueva agrupación Muy cómoda Porción de Karen No hacemos el micrófono Muy cómoda En esta nueva agrupación Sí, porque ahora no está rodeada de traidores Es verdad Es verdad No, no, no Lo queremos hoy Lo queremos Era como tirar la sangre Aparte de Redan con las chicas superpoderosas O sea, el perfil de cada una Yo representando Burbuja me vine de azul, ¿verán? Ah, Burbuja ¡Burbuja! Ah, es re Burbuja Concepto 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 Es verdad Y nuestra bombón Bella Claro Ella es bombón Es bombón Muy bombón No sé si me siento tan representada Pero no importa Yo Sí, Juana De las tres sos líder De las tres sos la más colorada Y lo sabes de mujer Y aparte sos la más colorada Además el pelo Ya está Aunque no quieras sos bombón Sí, sí, ya está Y bueno, es que soy un bombón Es verdad Y que tiene más o menos el peinado Más o menos Yo lo vamos a encontrar Bien Billie Eilish habló, chicas Sí, no, por chat ahora Había que levantar la bandera de las DJs Y habló con todos los labios que tiene Sí Con todos los labios Y lo sabes de mujer, mi chiquita Con todas sus bocas Y de mujeres de mujer Habló Absolutamente ¿Por qué? Porque hubo polémica Por las declaraciones de Billie Eilish Y su sexualidad La cantante dijo en una entrevista Que masturbarse frente a un espejo Le provoca una mejor conexión con su cuerpo Además, habló de su atracción Hacia las mujeres Diciendo El año pasado me di cuenta De que quería mi cara En una ballaina Ahí dijo Jesús María Dios mío Es de esas Esta es un trolo en realidad Porque decir Que quiere ver su cara En una ballaina Es de trolo Esa imagen O no La verdad que sí Bien explícito Aparte en la cara Tipo es Es contundente Es contundente Es contundente ¿Qué miramos respecto a esto? Porque es una chica Yo estoy en contra De lesbianismo Porque Yo tipo Panelista en contra Claro Es que siempre ¿Vos en qué lado estás? Yo estoy a favor Igual Igual Pará Apuntó muy alto Porque Por ejemplo Yo siempre me imaginé Mi cara en un almohadón Como que Sí, la verdad Yo me encontré con tener Mucho merch De mi cara Tipo Las toallas Viste Y caminando por el once Y encontrar tipo Mi cara en una toalla Mi cara en una sábana Ella no Ella en una No, pero es que Ella ya lo tiene En un almohadón de carne Pero es que Su cara ya está Entonces cuando Tu cara ya está en toallas Y ya está en almohadones Empezás a pensar Digo, bueno, nada Quiero que tatúe en mi cara En dos labios Imaginales Prominentes Tienen que ser Unos buenos labios También para Para poder tatuarlos Por supuesto ¿Cómo le dicen Las potaxias A la vagina? Puchaina 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 Quería decir eso Y yo me acordaba Estoy metiéndome En el mundo de las potaxias No, en su mundo barro La verdad Estás invitadís ¿Vos sabés que son las potaxias? No Bueno, ya lo expliqué Tenés que leer mi real No, porque suena claro Me pongo que el video Te ponemos Te ponemos el video rápido Listo Es una locurita De TikTok Viste que el mundo avanza De una manera Y la verdad Que en donde Descansaste los ojos Para parpadear Ya pasaron mil cosas ¿Entendés? Entonces, bueno, nada Pero no, esto Este universo ¿Qué veía la reina potaxie? Nos pone hablando De ley y nada Yo me autoproclamé Reina potaxie De las telecomunicaciones Eso Eso Me lo pusieron ellos Reina potaxie Argentina De las telecomunicaciones Argentina no me pusieron Me pusieron telecomunicaciones Por teléfono Porque sacó una canción Que se llama teléfono Y estaba promocionándola En TikTok Y dije Yo quiero ser una reina potaxie Y me dijeron Si sos la reina potaxie De las telecomunicaciones Tenés que hacer El primer encuentro nacional De reinas potaxies Es verdad Cuando salga Vircuinia Cuando salga Vircuinia Hoy vengan sin Con todas las reinas potaxies A mi after Bueno Le hacemos Me gusta Va a ser porque Le hacemos un encuentro Pará, ¿dónde queda Tu after hoy? En el distrito federal El bar Distrito federal Fix Royce Y Honduras Honduras Perfecto Pleno Palermo Están invitados ¿Y dónde pueden sacar Las entradas? Las entradas En mi Instagram Juárez Romy Está publicado el link En las historias Excelente ¿Y con quién más Lo hacés? Con mi Amicho Ezequiel Que es el dueño De la cuenta Cueva Memera Unimos Unimos fuerzas Porque los dos Queríamos hacer un after Pero ninguno se animaba Nos daba ansiedad Hacerlo solos Y dijimos Che, ¿por qué no lo hicimos juntos? Y nada Y refluyó Aparte Ese tiene una energía Re piola Así que Nada Re Re vámonos dos Bueno Se lo dará todo Hoy Es hoy Es hoy Es hoy Es hoy Es hoy Yo solo quiero decir Que ayer Viendo tus historias Vi que había un leak Y yo entré Y era un grupo de Whatsapp Un grupo de Whatsapp No, no, no No, no Yo no te puedo explicar La cantidad de mensajes O sea Lo primero que hice Fue silenciarlos Para siempre O sea Sí Porque por minuto Y no sé 200 mensajes Qué genial que entraste Y hoy cuando me levanté Me puse a ordenar Los materiales Que tenemos Para el día de la fecha De repente digo ¿Qué son todas estas fotos? No Se te habían descargado Ay no Qué bajón eso Ay no Es un bajón Yo tengo para que no se me descarguen Fotos de los grupos Yo lo tuve que cambiar Porque mi vieja Me manda muchas imágenes De la iglesia Y de Dios Ay no Entonces te manda imágenes Con un paisaje de fotos Para eso tenés que bloquear A tu madre La bloqueé también Pero no entiende Una vez le dije Mamá Me voy del grupo familiar Porque me tenés cansada Con la cantidad de imágenes Que me mostrás Entonces ella Ya no ve la manera de curarte Y me la mandaba individualmente Porque ella le mandaba Los últimos contactos Con los que había hablado Entonces lleno el celular Tuve que bloquearla Pero unas fotos de Piolín Bárbara Para qué No se da por vencida No mi vieja no se da por vencida Nunca pobre Bueno le mandamos un beso Ojalá que se vea Sí el grupo de Whatsapp De Lafter En un momento Como que estaba on fire O sea no paraban De circular Es el grupo de tu comunidad No Sí ese O sea con el sequel Dijimos bueno Lanzamos un grupo de Whatsapp Que vayan Como para que se vayan Matcheando para Lafter Claro Entró gente de San Luis De México No sé De cualquier lado ¿Entendés? Sí 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 No es solo de la gente Que va a Lafter hoy Y en un momento Empezaron a hacer como Tinder Tipo mandaban la foto Y decían bueno Mi nombre es Romy Tengo no sé 30 años Soy Almagro Y se iban Matchando entre ellos Hermoso Y se generaron parejitas Uno le mandó un mensaje Y me dijo Voy a tener una cita Con una chica Que conocí en el grupo Así que no Vamos Si nos organizamos No Es gente totalmente excitada Con el sequel estábamos Tipo Esta gente está excitada Habían tipo Fotos de pies con medias O sea Sí No Y los stickers Que mandaban Eran zarpados La gente está muy caliente Está caliente La gente está hot Pero después en las fiestas No pasa nada chicas ¿No les pasa últimamente Y en las fiestas No ven nadie chapando Nadie apretando Nada de nada Qué bronca El que te habla Te habla Y nunca concreta salida Nunca nada Pero es que yo realmente Creo que estamos O sea Como que ya nos pasamos Dos pueblos Con el tema de la digitalización Estamos hiper digitalizados Y hay que volver a salir a la plaza Que a mí ya Solo la idea Me da una ansiedad social Que me mata la verdad Pero digo Bueno Yo como para de pronto Subirme en lo nuevo Pero sí Para mí tipo Es como Porque pasa esto No podés interactuar Yo salgo a la calle Y soy Un crustáceo sin caparazón Para mí Tenés que encontrar Como el momento De hablarle a alguien ¿Entendés? Hola Aparte Claro ¿Cómo hacés? Tipo Dile a sube Pagame ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te lees Instagram Hay mucha gente Que va con Esta no sé Si la banco tanto Bueno No sé si yo lo haría Pero andan con unas tarjetitas Con su número Y su Instagram Y si a alguien le pareció lindo Tipo se la deja ¿Entendés? No pero eso es algo De jóvenes Pero no sé La chaviza está como loca Con las tarjetas Me muero Pero hay gente Con el QR directamente ¿Qué? QR es por Con el alias A mí me pasó En el subte Que se me acercan Y ni ole ni nada Una tarjeta A mí sola Una vez que estaba Repartiendo tarjetas Yo estaba como Coopera por Pero con sus datos Tipo Zoom No tenía un QR No más Y escanear a su Instagram Ah mirá ¿Y qué onda? No nada No 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 hablé No soporté Pero la gente Fue demasiado Todavía tenés el QR ¿Me lo prestás? Igual el QR me da miedo Como que siento que lo voy a abrir Y me entró un virus troyano No sé Ay sí total ¿Se acuerdan los virus troyanos? ¿Siguen estando? No acuerdo Yo tengo en esta computadora No sé cómo se me metió Un virus que mina criptomonedas Y nada Como tengo que sacarme las cosas Y formatearla de cero de vuelta Me da una paja Que bueno Dejo que las mine Bueno Por un tiempo más Tengo que hacerlo eventualmente Pero está No lo puedo ni borrar Está como ahí metido Ahí como agarrado Como una ladilla Está metido ahí Te juro No No sabía eso Que siguen estando O sea Lo que me pasaba con esta cumbre Que de pronto Arrancaba el Tipo a tu urbina Claro Y yo tipo digo ¿Qué onda? Estoy viendo YouTube ¿Entendés? Pero si no estoy Y claro De pronto le agarra a mi hermano Que está re en la tecnología Y me dice ¿Te lo más grande que vos? No, más chico Por eso ¿Cuántos años? De verdad Ay me mataste Veinti Veintipico Veintitrés Si vos tenés dieciocho Es verdad Es verdad ¿Cómo puede ser? Es verdad ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? No me dan ¿Cómo? El otro día Tipo cuando era más Gran ¿No? ¿Cuándo? ¿Iba a ser más gran? ¿Eh? Sí, cuando era más grande Cuando era más grande Yo igual Cuando era más grande No, bueno Nada, no Y un día Se puso No, tenés un Hay que hacer la porona ¿Diagnóstico? ¿Y tú? Hay que explotarla Y yo tipo No, no, no Que tengo las fotos de mamá Rebolealea por la ventana Sí, te juro Prox Igual no se te hagan Le tirar cosas por la ventana Porque decimos Yo estaba viejo No tiene arreglo Bien Billy Eilish Ah, Billy Eilish Se masturba contra el espejo Sí ¿Eso lo comentamos o no? A mí lo que me Me llama la atención Lo pendiente que está La gente De la vida sexual De sus ídolos Porque tipo Se armó mucha polémica De hecho También se armó polémica Con su cuerpo Porque hoy Belu Estábamos hablando Antes del aire Me comentaba Todas las cosas Que le han dicho Por la ropa que usaba Por ejemplo Usaba oversize Entonces cuando empezó A usar ropa Más ajustada Decían ¿Por qué te tapabas Si tenés un lindo cuerpo? ¿Por qué siguen hablando Del cuerpo de los demás? Porque Ella de pronto dijo Yo voy a decir la verdad Y salió a disparar Claro Ella O sea Anuncia esto De que De que se masturba Mirándose al espejo Como un acto También de amor propio Hacia su mismo cuerpo Ella dijo Y leo Cito En parte porque es caliente O sea Hot Pero también me hace Tener una conexión Tan cruda y profunda Conmigo misma Y con mi cuerpo Y tener un amor propio Por mi cuerpo Que nunca antes había tenido Debo decir Que mirarse en el espejo Y pensar Me veo muy bien ahora mismo Es muy útil He aprendido Que mirarme Y observarme Sentir placer Ha sido de gran ayuda Para amarme Y aceptarme Y sentirme empoderada Y cómoda Para mi es crucial Hacerse la pajita Igual no se si te empoderas Hacerse la pajita Ustedes chicas Siempre supieron Que existía La masturbación femenina Porque para mi Ese es un tabú enorme En el colegio Me daban ESI Pero nunca me enseñaban Como masturbarme O sea Era como Pero que hago O nunca me explicaban Que pasaba Cuando dos mujeres Tenían sexo Era todo Hombre y mujer Si 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 Yo me acuerdo Que tipo pibitos En onda Pubers En esa edad Que nadie sabe nada Y que hablan igual De los temas Como que decían Como no Pero no pueden Dos mujeres Tener sexo Si no hay ¿Quién le pone Qué a qué? Es que Como eso ¿Qué pasa? Mal Esa es la pregunta Pero qué Qué se meten Claro Pero la gente Es muy ignorante Pero más allá De que la gente Es ignorante Con la masturbación Feminina en general Es algo de lo que No se habla O sea Yo me acuerdo Con mis amigas O sea Recién empezamos A hablar Del tema Masturbación Tipo Como post 19 años Tipo 20 Como que Antes era re tabú Tipo no se hablaba De ese tema Tipo Y no sé Y mismo Entre parejas No se habla De ese tema ¿Viste? Hay parejas Incluso que se reprochan Porque se masturban Ah Viste Eso es una locura Eso es una locura Claro sí Como infidelidad Eso me parece Tipo Pero la locura Es total Es como Querer controlar Hasta el último Momento A la persona Que tenés al lado ¿Dónde está la libertad? Oye ¿Quién pensás Cuando lo hacés? Eso es lo que Me parece re loco Vos Ah O sea El deseo Es deseo No sé Bueno En casa Que eran muy religiosos Mi vieja Siempre decía Con el pensamiento También se desinfiel Ah Hay un montón De represión Ay sí Qué pesada Igual ¿Cuánta presión Que te pone Hasta tipo No puedo ni pensar En estas cosas Es como Toda dura ahí Sí, sí, sí Igual vos fijate Cómo es Según el contexto Distinto Porque a una mujer Yo creo que la masturbación Como lo que decían Las chicas Qué sé yo Como No sé si la palabra Es empoderar Tomando las palabras También de Billie Eilish Pero me parece Que es una conexión distinta Y que me parece Que te da como Herramientas y fuerza Como decir Bueno, mirá Tengo mi cuerpo Y también soy libre De disfrutarlo En cambio Nosotras Mirá Yo me masturbo De muy chiquita Y la verdad Que la autoestima Por el piso Es totalmente Lo contrario No, pero ¿sabés Qué pasa también? Que a través De la masturbación Femenina A veces Es la única Forma que tienen Las mujeres De llegar al orgasmo También Porque por ahí O sea Porque por ahí Con la pareja No llegan nunca ¿Entendés? Yo por ejemplo A través de la masturbación Ay, espero que mis hermanos No estén viendo esto Arre Pero me di cuenta Cómo me gustaba Tener sexo ¿Entendés? O sea Como de qué manera Sí voy a llegar al orgasmo Claro Pero lo que yo quiero decir Acá las vulvas portantes ¿No? Lo terminaron descubriendo Completamente solas Sí, solas Yo lo descubrí sola No, yo sí Yo sí No, yo sí Completamente Ustedes completamente solas Porque no se habla De ese tema Si no lo descubrí sola No lo descubrí Básicamente Y de grande Lo empecé a convertir Con mis amigas También Sí Y verá Yo por ejemplo A nosotros tampoco Nos enseñaron A hacernos Ah, no Yo tuve como Información desde muy pequeña Sí No, a mi casa Cuando yo me empecé A masturbar Que en realidad Ni siquiera era masturbar Tenía 12, 13 años Era ¿Este es el miembro? Sí ¿Esta es la palma? Así, así Mi vida Ah, no Pero bueno Y no entendía Que era eso ¿Entendés? Porque vos entrás acá En esta categoría Dentro de las vulvas portantes Exactamente Claro Porque te masturbás Pero como un clítoris Claro Porque era como así O sea, así Yo lo sabía Total Pero yo sabía que era masturbar Yo decía Ay, mirá que sensible Que es esta zona Y hacía como así Y me acuerdo Que mis compañeros de colegio Hablaban de la paja Y yo me los imaginaba Porque me acuerdo Que en quinto grado Yo tenía 10 años Me preguntó uno ¿Vos estás en la paja? Y yo le decía Eh, no Pero porque no sabía Yo me imaginaba Yo era muy literal Entonces me imaginaba Que era estar corriendo Entre pastos secos ¿Qué? No Sí No confundan a los niños Entendés que yo imaginaba Que la corroma Reza Reza Noel Re santo Reza Yo pensaba que era eso Hacerse la paja Y no Resulta que después Eso también me daba bronca Que mis compañeros hombres En sexto Séptimo grado Octavo Hablaban un montón Sobre la paja Ay, sí Pero estaban todo el tiempo Y venían en penca Y venían en penca Y como que nosotras No, yo decía ¿Qué hacemos? A mí me va a parecer Una locura por siempre ¿Entendés? O sea, como Como esa falta de información Para un lado Y toda la información Para el otro Pero aparte la desfachatez ¿Entendés? Claro Y nosotras como ahí Todas reprimidas Eso me daba mucha bronca Igual yo siento que Marca la agenda De estos temas El líder del grupo Por más que Uno piense Que en los grupos de amigos No hay líderes Siempre hay uno O dos líderes Esos líderes Depende Cuánta conexión Tienen con su cuerpo O con su sexualidad Es lo que repercute En el grupo Por ejemplo En mi grupo de amigos Paquis Ninguno era tan de Nos hacemos Por lo menos Los más líderes Ponele Entonces No es un grupo Que esté todo el tiempo Que nos pasemos en chota O que Bueno La metáfora nunca existió Que pasemos ahí En bola Que se yo O que Nada Nada de eso Pero sí con los otros grupos Donde detecto que el líder Mucho más afado Y que repercute en los otros O sea Como es que parte más De su cotidiano Sí O sea Para mí Siempre era como Como súper polémico Que mis compañeritos Hablen de esos temas Pero a la vez Yo me enteraba de cosas Gracias a que ellos hablaban Porque tipo Yo No sé Me enteré de lo que era El sexo oral Tipo A partir de mis compañeritos Que no paraban de decir La palabra P-E-T-E Claro Y yo era como ¿Qué carajo es eso? ¿Pero no te pasaba Que decías la palabra P-E-T-E Pero no sabías Que era un P-E-T-E? Lo que preguntas Yo pensaba Pensaba que era La golosina Bueno Vos seas muy literal Entre correr en pajas Yo Yo era muy literal Boluda Yo era muy literal No tenía ni idea Yo fui criado Con tres mujeres Dentro de una Iglesia Eso también tiene Que ver Como por ejemplo Yo me acuerdo Mi hermano Estaba todo el tiempo Rodeado de mi mamá Mi hermana Y mi abuela Y él hablaba Estoy cansada Decía Mi vida Pero Me van a asesinar No Pero tenía 8 años Y él decía Estoy cansada Pero claro Él escuchaba todo el tiempo Había un femenino Encima gente vieja Nunca Nunca había enjobial Corriendo entre pajas No Yo digo Estoy cansada todo el día Estoy cansada todo el día Y sí Y sí Pero Qué loco Según el contexto Sí Aboguemos por la ESI Sobre todo en estos momentos Donde hay un gobierno En estos momentos Que la verdad No se soporta Y con esto Vamos directamente A una noticia Que a mí me tiene Compungida verdaderamente Y tengo que comunicar Lo que es Que hoy arranca La feria del libro Ah Bravo Me importa Me importa Mirá Vos ya sacaste tu canción Ahora quiero tu libro Mi libro La bibliografía ¿De qué te sigue leyendo libros? ¿De qué harías tu libro? Le dirá ¿De qué haría mi libro? De las potaxis De las potaxis Mi tesis sobre potaxis Es un muy buen libro Sí Me gusta Hace falta O sea ¿Cómo es pasar De ser humana A potaxis En tres simples pasos? Tipo la La fotosíntesis Contritorial de maquillaje Tipo las fotos Y yo Y el antes Y el después Y de acá para arriba Pará Es un falso desnudo Yo te reimagino En la feria del libro Ahí Tipo Sí Bueno Entonces sí Vamos de lleno Con lo de la feria del libro Acá dicen que tenés que hacer un libro Sobre los teléfonos Sobre los teléfonos También la devolución del teléfono Que es un tema que me tiene Compungida también La verdad Nos vamos de acá a la feria del libro No Acá vamos a la Vamos del after Y del after a la feria del libro Eso Pero hay un bache en el medio Ah bueno Entonces no Podemos ir a la feria del libro Podemos ir a la feria del libro Claro Podemos ir Podemos ir Bien Arranca la feria del libro ¿Han ido a la feria del libro alguna vez? Yo fui una vez Y Era muy caro los libros que vendían Entonces también claro A mí me aburre mucho Supongo que si sos fan de los libros A mí me aburre mucho Por más que después se encuentre todo ahí O sea Lo lindo que tenés Es que tenés Todas las editoriales ahí Entonces No hace falta ir Una por una Ahora vengo chicas Que voy a buscar mi collar Que me olvidé de ponerme un collar Y me tienen compungida Así que ustedes sigan full Con el tema de la feria del libro No paren Me encanta Que es un tema Aparte que a mí me tiene En vilo No Creo que van como a los puestitos De libros De las plazas Sí Como esa onda Que nada Libro barato Copado Yo prefiero eso A veces tenés como Lindas presentaciones Por ejemplo A veces van figuras Del espectáculo A presentar libros de amigues Es que para mí eso es la onda O sea Cuando va alguien a presentar su libro Y van a que los fans A que se lo firmen Como que para mí eso es lo diver De la feria del libro Más allá de ir a ver libros Claro Cuando te gusta mucho una autora Y decís Bueno va a estar acá La voy a ver Porque me gusta Mi amigo Juan Sola Que es escritor Tiene un grupo de seguidoras Que van para todos lados Entonces Lo he ido a ver A la presentación En la feria del libro Y era como También Son Popstars Los escritores Y sí Porque tienen seguidores Claro Y los banca Y quieren leer todo Sí Mariana Enríquez Para mí es una estrella de rock Mal Mal Ella sí Pero desde todo De su estética Todo Me parece que tiene Un rock enorme Es que el artista Es medio rockstar No sé Nosotras Somos rockstar Sí Somos rockstar Mirá Mirá que soy yo Con este tapado No Y encima que no sabemos Todavía si tenés ropa abajo O no Ah Cierto Eso sabe Que eso es un tema Que también Es una encuesta A ver el collar Si queremos El collar Ahora sí Ahora sí Claro Era lo que me estaba faltando Es que en un momento Vigo claro Me gustó el cuello desnudo Igual Cuello desnudo también Pero bueno Una de excesos Era para la tapa de tu libro Es una de excesos Sabes que Mostrabas más piel Mirá lo que parece Era por ahí Para no llamar la atención Tanto Para no quede cargado Por ahí Ojos Labios Querías algo más Más discreto Claro Por ahí No Pero yo Por Ya estoy de negro Que ya es discretísima La verdad Para lo que sos vos Sí Sí No, no Yo casi que no te veo De lo discreta que estás No te digo No te digo Pero ahora con el collar Decime si no hubo un cambio No, ahora Pariste con el collar ¿Quién es? Decime si no hubo un cambio Verdaderamente No, no, sí No, y esto también La importancia Que es otra noticia Que me tiene muy conmujera Que es la importancia De los accesorios Ah, sí Que no te digo Cómo cambió el look Mirá, fíjate Emma, sacate el collar Si podés Para que la gente pueda ver Un ejemplo Cambia tu look Cambia tu look Completamente con Y sin collar Ay, qué horror No, pero así directamente Es un señor De traje común No, no, no Es un señor Que vendría acá A microcentro Ahora ponete el collar De vuelta Ahora sí Cómo cambió completamente el look Cómo cambió completamente Yo no creía Yo me hago mis collares Que vos mirá la cantidad de collares Y vos fijate Yo me los hago ¿Te lo hacés vos? Mi actividad favorita A los domingos A la mañana Entrarme temprano Totalmente deshidratada Y con resaca Y hacerme collares Es una actividad Que me conecta No sé Y tengo un millón Yo en un momento Hacía mucho collar Y me voy a comprar Canutillos Es bueno Yo tenía un tupper Con canutillos En mi cabeza suena muy bien Después no lo hago Pero hacer Manufac... Manufacuras Mis propias cosas Me parece fantástico No, y aparte cuando O sea, ya a esta altura También, o sea Hacer collares Teniendo a Toda una nación Como China Que los hace a rolete También es como decís Me podrían estar pagando Un dólar por hacer esto Claro Y una cama caliente Y una cama caliente Además ponele, ¿no? Sabés que te vas a poner Un look todo rosa Sí Lo tenés colla rosa Listo, vas Te comés unos calutillos Te los hacés Antes yo me los recía Porque cuando estaba En mi candy era ¿Sabes lo que es la candy era? No Los candies Es algo de ravers No sé si sigo usando Creo que ya no ¿Qué son ravers? Pero nada Se llena Ah, medio que Bueno, acá Las modernas Las jóvenes Las Taylor Swift Que se los robaron Completamente Pero era esta misma Perfa, ¿eh? Intercambiar pulseras Y te llenabas Todos los brazos Con las pulseras Que te hacías vos Y los intercambiabas Pero unas buenas Candies Que le decimos Candies Ok, ok Los ravers Eso surge En algún lugar del mundo Que no sé dónde Supongo que en Estados Unidos No sé Los ravers Son los que van a escuchar Música electrónica En esas fiestas Que duran días En un escampado Con mucho olor a Dios Un día tenemos que hablar De cómo ha cambiado El paradigma La música electrónica Sí, la verdad En el mundo Hay que hablar Y no estoy hablando De la escena Porque hay gente Que sí es el nicho Se rompían buenos looks Antes Sí Ahora Pura camisa El Paki treintañero Cuarentón Camisa Pandalón kaki Descubrió La electrónica Chicas Y outfit de lino Mucho lino Está circulando Por lo que es Mucha Mucha bota Texana Sí Mucha bota texana No, pero las chicas Y ahora se viene La bota Está de moda eso, ¿no? Porque los chicos No sé Y por ahí son Diferentes No, pero estamos hablando De paquis Estamos hablando de paquis Por eso Igual es feminismo Ah, viste Acá Acá Mati Nos pone en el chat Hola, Mati Yo me acuerdo De las pulseritas de gomitas Qué horror Eso fue una época Muy dos milera Sí, que tenían formas Sí, eso No, pero eso era una Las crazy band Sí ¿Y se acuerdan de esas Que tenían como Agua y brillitos? Sí ¿Eran redondas? Sí Sí, esas Yo tenía un millón Ay, sí Me acuerdo de eso Y acá ranos Tira guante Lady Gaga Che Lady Gaga No, pero ahí se confundió Ah, para ahí se confundió Y muy mal No, piso poner gogó Por ahí la Lady Gogo También, claro Lady Gogo Ay, me encantaría Lady Gogo Me encanta Hay que implementarlo Lady Gogo La reina del gogó Bueno, y después en Twitter Está como loca el hashtag En tendencia total Que es ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Voy a relar el hashtag ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Entre relación y relación Que es una cosa Polémica Muy polémica Muy polémica El tweet decía así Me separé hace siete meses Mi ex ya tiene nueva novia Relación de cuatro años Ni sé qué siento Full dramática ella A mí me encantó Me encantó porque Full dramática La banco Expresó Hay carne Hizo catarsis Hay sangre ¿Y para ustedes ¿Cuánto tiempo tiene que pasar Entre relaciones y relaciones? Eh, no Para mí Minuto, minuto y medio Un mes solo Con un mes O sea que yo me entiendo Como para haber transitado Ese momento Que nos separamos Te olvidaste un poco Y depende de qué relación También es eso Hay gente que No sé Corta Conoce a otra persona Y es el amor de su vida Es verdad Y que Ay no Voy a hacer el duelo De un par de meses ¿Qué sé yo? ¿Conociste a alguien Que gustó? O de pronto Tipo también era El hermano ¿Qué? El hermano de tu pareja Que cortaste También O el primo O el mejor amigo Y ya estaba muy cerca Y si Pero vas a estar viviendo El amor de toda tu vida En paralelo Son cosas que pueden pasar ¿Por qué reprimirse? ¿Por qué no amar? Si tenés ganas Si te gusta Ya fue Capaz que te estás perdiendo Una re historia de amor Por lo que van a decir Si Dejen de pensar un poco Ya estás Supérenlo ¿Te dejó después de cuatro años? ¿O se dejaron después de cuatro años? Y se quiere poner en pareja rápido Cada uno vive como puede ¿Qué le vamos a decir en este momento? Igual está re bueno estar solo A mí me gusta estar soltera Pero ¿Qué sé yo? Hay gente que le encanta estar en pareja Yo tengo una amiga que ama estar en pareja Ama Es que ahí está la polémica también De la gente que decía Tipo Bueno La persona no puede estar sola ¿Qué pasa? Tipo Y Tenés que esperar un tiempo Tenés que estar ¿Y cuánto tiempo habría que esperar? Claro No sé Porque yo soy de la que está de novia siempre Entonces No soy buena para que me pregunten eso Pero Bueno Yo tengo mi primo Que de pareja en pareja Estuvo Toda su vida Hasta el día de hoy Tengo un primo Que siempre estuvo de pareja en pareja Yo tengo una amiga Que corta Y tak No Pero en el medio O sea No sé Tipo Justo pestañé Y No pero es que es una cosa muy rápida Entendés Como que ni siquiera te das cuenta Pero encima A todos los ama ¿Entendés? A todos los ama No Y de pronto A mí me dio situaciones Y yo Porque le he preguntado Tipo ¿Pero vos la conocés? Porque claro Porque digo ¿Cuánto tiempo pasó entre? No No Nos estamos conociendo Pero ya le pusimos a de novio Ah bueno Ay pues Es tipo Medio amish Una cosa medio amish ¿Está bueno tu primo? No sé Bueno cuando corte Pero ahora está en pareja de vuelta No te digo Ah bueno La ventana es breve Es muy breve la ventana Tenés que estar muy vertido ¿Cuánto tiempo está con esa pareja? ¿Se queda mucho tiempo? ¿Años? Ah No años Ah ok 96 tenía el primo de nada Años Años Está desde Sí Desde que nació Salió por el canal de parte Y se puso de novio Sí directamente No perdió un segundo De su existencia Ya le han firmado Como los álabes Que ya te casan De esos niños Ya te casan Pará Hay una regla Que dice Dicen las más lenguas Que supuestamente Uno tarda en hacer el duelo La mitad del tiempo De lo que estuvo En ese vínculo Eso es lo que dice Esa regla No sé Para mí es súper relativo Claro Eso para mí son reglas De gente muy joven Que está en Twitter Y pagana Y que no vivió nada Pero supone que las cosas son así Porque ellos Tienen la soberbia de la juventud Entonces dicen Ah no Esto tiene que ser así Por tal y tal cosa Y después cuando vas creciendo Te vas dando cuenta Que las cosas Que te faltaba conocer Como para estar Esgrimiendo leyes Morales Hacia la marchanda ¿Cuál es la parte De parejas Matrimonios de 25 años 30 años Que tienen que esperar A otra vida Básicamente Para estar cortando Ah es verdad O veces estás en pareja Y lo estás recontraduelando Ya hace unos meses Y como de cortarte A joya Porque sí Hace un montón Que ya estoy separada Mi mamá siempre decía Que los varones Tardan más en hacer el duelo Porque las mujeres Van haciendo el duelo Durante la pareja Ay mira Mujer sabía Yo soy esa ¿Vos sos esa? Sí, yo soy esa Contanos No, no es No me quemé Yo no la voy a exponer De ninguna manera Si ella se siente La libertad De contarlo Semejante culebro A mí me lo contó Lo conté Off the record No Yo Mi pareja Que ya todos saben En esta audiencia Sí, lo sabemos Sí, estoy hace siete años Con él Pero Antes de mi pareja Esta de siete años Estuve con otra pareja Que estuve más o menos Tres años y medio Una cosa así Y nada Y a mí Yo soy la del tweet O sea Yo corté con mi pareja De tres, cuatro años Tres y medio Y a los seis meses Me puse en pareja Con mi novio actual Pero yo en el momento No, con tal detalle Que es bárbaro también No, dale Ese detalle es bárbaro Porque ese detalle Claro, porque ella se hizo Digamos todo Ella se hizo un tatuaje Y claro Tenía que buscar a la misma persona Solo con el mismo nombre Pero no podía estar saliendo Con el otro Se tatuó todo acá En la zona de la espalda Bueno, no voy a decir el nombre Por supuesto Inventemos Ponemos un nombre ficticio Joaquín Se tatuó todo acá En la zona baja de la espalda Joaquín Y de pronto Cada tuve que ir Y buscar al primer Joaquín Que se cruzara Tenía que aprovechar el tirón Porque el tatuaje era muy grande No se lo podían tapar No, pare, pare Encuentra el chimbe Porque Ra me está diciendo Contá todo Belus Solo para vos, Ra Solo para Ra Solo para Ra, por supuesto Solo para Ra No, todos saben igual Que mi novio se llama Mati Porque claro Lo digo mil veces Pero así Matías Chávez Es Matías Chávez No, no es el Mati del Chávez Es Matías Salé Sí No, bueno Si Salía Matías Salé Mi ex pareja También se llamaba así Y No, eso O sea Como que yo era De esas personas Que decían No, yo Ahora voy a estar soltera Un montón de tiempo Porque tengo que estar conmigo misma Y quedarme así Y etcétera Y nada Ahí cayó Mati Y nada Y me gustó Y me enamoré Y tipo me puse de novia ¿Qué voy a hacer? Tengo algo a favor tuyo Mati es un hombre recontra común Sí Es como decir Juan Y si hay 90% de por eso Pero igual no podemos jugar por eso Es como cuando viene una amiga Tipo me va a correr A querer contarte algo De este estilo Que yo la verdad Que me la escucho un poco Me voy a otro planeta ¿No? Mientras finjo Y cuando vuelvo Digo Bueno, nada Che ¿Y viste lo que pasó el otro día? Porque nada La verdad que me importa ¿Qué me estás contando? ¿Qué me importa? ¿Entendés? Dejá de contar boludo ¿Sabes lo que me importa a mí? Que le den like al vivo Por favor Sí, es algo que a mí Realmente me compunga Estaba recién chequeando Falta likes ahí De toda la gente Hay que hacer una contaduría de likes Y estamos... No, estamos en rojo A mí me pone mal Quiero más likes Sí, además es gratis, chicas ¿Qué cosas hay gratis hoy? Aparte de yo Respirar por ahora Respirar No, ¿qué sale por ahora? Respiren todo lo que puedan Respiran, respiran Ay, Dios Estaba haciendo trabajo de parto Unas buenas respiraciones Hay que pegarse Súper ventilado Te me van en la guardia Todos Una fila larga de dengue Y nosotras te Sería hermoso Chupándonos al chiqueno De la vieja Vemos las tres Yo abajo desnuda, obvio Obvio Yo desnuda, solo el tapado No, que yo debo decir que Fuera de cámara Un cuerpazo No, un cuerpazo Un cuerpazo Todo lo que es Un meloncito Dulce Porque bueno, también Se probó Se probó, claro También No, pero creo que Sí, da gusto Es una full experience esto Sí, sí Yo caí desnuda Yo abrí la puerta Del ascensor desnuda Y Juana me alcanzó Este tapado Te alcanzó este tapado Porque claro Porque me dijo No, Romina No podés tanto En la calle sí En la calle sí Y ahí bailó desnuda Recordemos a la gente Donde saca las entradas Para ir al after hoy En mis historias Juárez Romy Están las entradas En el link Y ahí pueden Tienen toda la data Y ya Y ya Y ya Me encanta cuando preguntan Llamen ya Y una no sabe Yo creo que sigue Yo creo que sigue Yo creo que me preguntaron ¿Hasta qué hora es? ¿Qué sé yo? No sé ¿Hasta qué hora que quieras? Lo que dé Hasta que dé Mal Lo que dé Lo que dé Bueno, Romy ¿Y nos trajiste una columna? Porque hay algo que Gatos, perros Me hicieron laburar Cosa que no es mi actividad favorita No da gusto Me hicieron laburar A mí también Laburé Yo vine de invitada También me hicieron laburar Un papelón Doble programa ¿Qué nos hacen? Y un tercero Pero se fue ¿Qué se creen? Abandonaste el móvil Está muy bien Pero Kevin Que le habéis pasado Contanos la columna Que has traído, Romy Columna Música de columna Una música Tenebrosa Tenebrosa, sí Porque hoy Párenme, párenme Yo voy a empezar Voy a hacer todo un show Sí, obvio Por favor Yo les quiero decir esto Yo no traje una columna Yo traje un cambio de paradigma ¡Ay! Disculpadme Yo tengo un cambio de paradigma Agárrense en los calzones Porque acá hay cambio de paradigma ¡Wow! Tremendo Tensión Yo lo que les traje es La primer Primer Primerísima pregunta Que le tenés que hacer A alguien Cuando lo conoces ¿Por qué? Porque yo Tengo una teoría Que está comprobada Por mí Por la ciencia Por la ciencia Vos sos una representante De la ciencia Romy la científica Comprobadísimo Acá Científica hot Cambio de paradigma Primer diapositiva Cambio de paradigma No, si se trajo una presentación Que no están listos No, yo laburé, chicas Yo laburé ¿Qué laburé esto? Yo, me dijeron Romina, vos tenés que laburar De esto que no vas a aprender todo Yo no laburo seguido Pero cuando laburo, laburo ¿Sí? Bueno Siguiente diapositiva Por favor, señor director ¿Qué simboliza el pescado? Pregunta clave y clavel Porque yo tiro la caña Ah, claro Soy una pescadora Sos pescadora profesional Soy pescadora profesional Entonces tiro la caña Nada Meto ahí merch No, me encantó Meto branding Cuando es que puedo Me encantó Bueno, la pregunta clavel es Siguiente diapositiva ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta más? ¿Perro o gato? O sea, ¿qué mascota preferís? Yo perro ¿Perro o gato? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué les paso a explicar? Esta es la teoría Vos le das Precés esta pregunta A la persona con la que vas a salir Y ahí te das cuenta De qué personalidad tiene Siguiente diapositiva, por favor No estoy soportando la diapositiva O sea, en el chat tampoco Mati dice No puedo creer este powerpoint Mi teoría es esta, ¿no? Vos tenés dos personalidades distintas La del gato y la del perro ¿Cómo es un perro? Un perro es hogar Es lealtad Es fidelidad Es dependencia Es familia El tipo te va a esperar ahí El tipo te va a esperar ahí Vos vas a llegar cansado Y el tipo va a estar ahí Esperándote Ahora, el gato Poneme la siguiente diapositiva ¿El gato cómo es? El gato es independencia Es arisco Tiene sus tiempos ¿Sí? Va bien Es curioso Es aventurero Anda por el barrio Es amiguero Es curioso Claro Curioso del coto Entonces Vos te encontrás con esta persona ¿No? Y vos le preguntás ¿Vos qué preferís? ¿Gato o perro? Si la persona te dice perro Seguramente que su personalidad va a ser más parecida a la de un perrito Va a ser leal Va a ser ahí como hogareño de la familia Va a ser como Esa cosa como fiel Ahora, si te dice Mi animal favorito es el gatito Y seguramente que va a ser una persona más independiente Más despojada Más que tiene sus tiempos Como el gatito Sí Entonces, ahora ¿Qué pasa? Porque acá Acá es donde una se plantea Dice Entonces, ¿yo qué quiero? ¿Qué quiero que me esperes? Es difícil lo que queremos ¿El gatito o el perrito? ¿Por qué? ¿Y no se puede las dos? Sí, también ¿Cómo las dos? Claro, perro y gato Ah, también, sí Si querés todo Sí, sí, sí Obvio Eso es una zoorgía Ah, ok Claro, sí Eso sería como un zoológico hermoso ahí en tu casa Yo banco perfectamente Entonces vos decís No, pará Yo estoy más para un perrito Yo quiero que me espere el perrito en casa Entonces decís Si te estás encontrando con una personalidad gatito Decís No, me parece que acá no me voy a quedar Ahora Si vos estás en condición de gatito Decís No, yo quiero algo tranquilo Algo despojado Que no me molesten mucho Listo Ahí estás Gatito, gatito Ahora Otra cosa que acá tengo otro cambio de paradigma Al gatito no lo vas a volver perrito Y al perrito no lo vas a volver gatito ¿Entendés? Si no es No es No insistas donde no es Si vos te estás encontrando con una personalidad gatito Listo, andate No te vas a esperar con la comida en tu casa ¿Sí? Se va a ir de aventura por ahí A ver el mundo A explorar ¿Entendés? Y si vos sos un gatito Tetera por tetera Y buscás un gatito No te involucres con el perrito Porque le vas a romper el corazón Cuidá al otro No soporté No soporté No soporté Vos salas lágrimas casi Sí Yo sos Me emocionadísima Yo tengo una pregunta Porque acá no es que hay una cosa mejor que la otra O sea, depende de lo que vos estás queriendo No, no, no O sea, depende de lo que vos buscás La energía que vos estás buscando Y para lo que vos estás Y es en vos decidir Decir, bueno No, estoy por una relación Uy, pero este chabón No, tiene una personalidad más Más volátil Más aventura No, acá la voy a pasar mal Y en cambio yo estoy más para la jodita Y este pibe está para algo serio No, la va a pasar mal Ay, es que es tan difícil Porque a veces A veces hay perros que juegan que son gatos Tan bueno, pero Por eso la pregunta ¿Vos qué preferís? Y ahí no te iba a mentir Porque el tipo no sabe lo que vos sabés Tomá El tipo no sabe la teoría que vos ya estás sabiendo Entonces vos de ahí le decís ¿Qué te gusta? Gatito Listo, ya está Y si te dice que le gustan los dos Y te dice No, porque yo tengo un perro y otro gato No, todos preferimos uno Todos preferimos uno Sí, es verdad A mí me gustan los animales Pero yo soy gatito Vos tú estás más los gatitos Yo soy gatito Pero porque tenés un gatito Si tenés un perro y un gato ¿Qué hacés? No, prefiero gato Hay uno que te tira más Pero a mí me gustan Mirá, mientras estabas hablando yo pensaba Porque yo lo primero que te diría hoy Un día de lluvia es Quiero un perrito Claro Pero después yo también me conozco Que yo soy medio gatita Entonces a veces es como ya O sea, como que Idealmente Como vivir pegados 24 horas Me parece como En este momento genial Pero después a la práctica Digo Claro Claro Digo Digo, es verdad ¿Y vos vos de qué elegís? ¿Pero o gato? Yo perrito No Sí, bueno Me ganó el inconsciente Perrito Ah, está bien Bueno ¿Y a ustedes, chicas? No, yo soy full perrito Full perrito O sea, como que no Literal y metafóricamente O sea, no me gustan los gatos Los animales No me gustan Y no, no Y si el chabón tiene como Aires de gatunos Ah No No me atrae mucho Claro No, a mí me gustan definitivamente Los perros Pipo, te amo Sobre todo los galgos Todos somos los galgos Que te amo, Pipón Me enterrece mucho La foto de su picote No, no, no Algún día voy a hacer una columna De Pipo Ay, sí, por favor Y de cómo la hacías correr ahí No hacías correr Mentira, pobrecito Está todo maltratado, mi amor La de la Juana con un sombrero Un pucho ¿A eso ya la conocí a Juana? ¿Cuál es el tuyo? Y de la de Pipo El de yo El mío No pudo correr más Y lo sacrificamos Ahí nomás Me hicimos de esta pego de pie Ahora tengo puesto yo Esos son No, pero ese es tipo Cristóbal 1, 2 y 3 Eran 3 Ya para el tercero Como no dio más cría La perra La sacrificamos Al año y medio Para que ya no corría Al final lo que sustentaba Todo esto Era la carrera de galgos A todo esto Cante todavía tiene que decir ¿Qué prefiere? Y mi prominente bigote ¿Qué? Yo creo que me gustaría decir Que me gustan más los perritos Pero eso es una degenerada Es eso A ver si querés llegar Y lo voy a dejar ahí Y lo voy a dejar ahí Porque si no Che, para Ludi, nada ¿Vos qué preferís? Perras Porque acá Niki de la producción Dice Team Gato toda la vida Sí, Niki Pero bueno Y ustedes ¿Qué se consideran? ¿Quién es? Ustedes ¿Qué se consideran? Potaxia Digo O sea Ustedes Prefieren vincularse Yo prefiero vincularme Con un perrito Pero ¿Qué te consideras vos? Personalidad perrito O personalidad gatito Es buena Porque acá en el chat Nicole nos cree Me gustan los perritos Porque soy gatita Ah Sanico La Niki O sea A mí me gustan Los delfines Sos una de genera Sos una de genera Qué tremendo Que son los delfines Los delfines son tremendos Chicos No saben Cómo violan Otros animales Ay, dije la palabra con B Ay, es tremendo Es que son Son los humanos del mar Sí Se les pasan molestando A los demás ¿Los masopiales se llaman? Masurpiales Masurpiales Esos Esos bichos pobres Que están ahí como No, no, no Marsopas Marsopas Eso Que son como un delfín Pero Más pa' atrás Además son unos pesados Como que tienen El 70% del cerebro activo No sé Como que se crean No duermen Es que para mí Son medios alien Sí, no Son medio pesados Eran hecho las pilares Miren, es egipcias Ellos, todo Sí Para mí también Chicas Estamos Desempolvando historia acá Sí, bueno, nada Sin ir más lejos Para mí Todo lo que es Las pirámides egipcias Son más viejas De lo que creemos que son Y para mí ya hubo O sea, para los egipcios Para mí O sea, ellos Ellos ya aparecieron ahí Hicieron sus civilizaciones Y por eso ya estaba ahí ¿Entendés? Eso ya era viejo Vos decís que antes Hubo una civilización avanzada Tenía idea, sí Y viste que se dice Todo lo de las cúpulas triangulares Que eran de oro Y también esta teoría Que bueno, hoy ya se está aplicando De a poco Pero de lo que es La electricidad inalámbrica Que antes de la teoría De estos focos que tenemos Que es por cable Estaba la inalámbrica Ambas estaban comprobadas Pero surge la de ¿Cómo se llama el del foco? Edison Edison Esa es la que comercialmente funcionó Yo vine buscando cobre Y me llevé oro Porque me diste una clase Y debajo De las pirámides Había mar Perdón El río Estaba circulando agua Como loca Entonces eso hacía Que se produzca justamente Esto es una teoría ¿No? Electricidad Y por eso No sé si sabían Pero vieron que no hay solo pirámides En Egipcio Hay en otras partes del mundo Y se cree Que todas esas pirámides Estaban conectadas A nivel electricidad Sí Y que estaban hechas Como en el mismo lapso de tiempo Claro Y hay muchas que no están Que están tipo todavía Tapadas Por tierra Y bueno Y por vegetación ¿No? Claro En otras partes O sea como que no están Como exploradas En la facultad aprendí Que Durheim Que es un teólogo Claro Decía que Estamos todos conectados Por una energía de psiquis Que más allá de nosotros ¿Entendés? Y que él explicaba Esa teoría de las pirámides A la par En tiempo Porque fue como Una decisión Tipo de la humanidad Que a pesar de no conocerse Entre ellos Como fue algo que surgió A nivel psíquico Como que algo Como de conexión Bueno Como los hongos Viste que dicen Ay eso es bárbaro también Están todos conectados Sí No me mata ¿No sabías? Es una fantasía El Reino Funci Sí Recomiendo muchísimo El documental de Netflix Sobre los hongos Él deja de ser tartamudo Que no es poca cosa Que no es poca cosa Pero Que habla sobre La conexión de los hongos Por debajo de la tierra Y como se conectan Y los árboles También están conectados Chicas No crean que no Dicen O está comprobado Hablamos de redes sociales No olvídate Hay árboles que se avisan Por ejemplo Que hay depredadores Que se avisan Entonces empiezan a generar Como respuestas Para alejar Esos depredadores Por ejemplo El árbol está acá Yo soy un árbol Entonces le mando Mensajes a Lady Nada árbol Para que se ponga pilla Y empiece a alargar Hacer el ruido De graño Y entonces Ahí activa Un mecanismo de defensa Pero como se defiende Un árbol Empieza como a vibrar Bueno Y lo que solemos hacer Nosotros como árboles Claro Como sería un árbol Defendiéndose Expulsar Por ejemplo Hay algunos que tienen Expulsar un líquido A través de miselio Dicen acá ¿Miselio? ¿Qué será? El miselio son Nosotros sabemos De miselio Esos son los hongos Esos son los hongos Los miselios Creo que son las conexiones ¿O no? Maybe Bueno nada Hay que profundizar Sobre este tema Mirá de todo Lo que se pusieron a hablar Para no contestar Si son gatitos o perritos Ah yo ya dije Perrita Claro Yo soy gatito Bueno nada Yo me gustan los perros Y bueno Y perro también ya Para no darle más bolitas Al asunto Vos perra Yo creo que perra Creo ¿Vos sos perra o sos gata? Yo quiero ser gatita Bueno está bien Podés ser gata Y te gustan los perros Pero no puede ser Que por momentos Tengas una etapa En la que estés más gatito Y en la que estés más perrito Re Sí Yo creo que estoy Mi gatita era Y hoy en el after Sí que va a salir No lo que va a hacer Es el show Lo que va a hacer Es el show Chicas Hoy me desnudo Bailo en una jaula No 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 Como Shakira en loba Y después me he visto Tipo del buchito Gil No me encantó El buchito Gil Qué kink Qué kink Amo 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 Lealtad Lealtad La familia El hogar La cosa ahí Hogar Más de tipo Dios patria y familia Lealtad Fidelidad Habla y me hace Claro Claro Atentamente Atentamente Bueno el gatito sería Como todo lo que Un gatito Tipo la aventura Qué sé yo El despojo La parranda ¿No? Pero lo importante Es vos saber Qué querés Sí Eso es lo que apunto Tipo preguntar ¿Cuáles son los pasos? Claro Vos preguntás Qué te gusta Gatito o perrito Te responde Y vos ahí decís No sé ¿Estoy para esta O no estoy para esta? ¿Estoy para esto? ¿Estoy para esto? Ya saben gente Si están para una cosa ¿Para qué están? O la otra Acá está la Romy Para Desasnar En sus gustos Perdón Hicimos una encuesta En YouTube Y por ahora Ganando gato O sea Que les gusta más el gato O sea que toda nuestra Audiencia es gato Gato Me gusta Bueno gatitas Denle like al vivo Por favor Yo lo que creo También es que no es una cuestión De ponerle Si no dice lo que yo quiero No estoy con esa persona Sino como también Anticiparse a Que es lo que espero De este vínculo Claro O sea si vos Si vos por ejemplo Estás reparando Una relación Como decís No yo requiero No sé Formar una familia Y te encontrás Con un team gatito Y no No es por ahí Porque la vas a pasar mal Claro Pero por ahí no es que tipo Uy Salí de acá Si no es como bueno Me tomo más chill esta cita Por ahí Hacemos un tracatrá Y Y yo ya sé Que no va para más que eso Claro No va a ser No va a ser mi compañero Mi compañera Del proyecto de mi vida Porque tiene esta energía Y bueno Pero para salir Y joderme Me gusta Listo Claro Eso como cuidarse Cuídense chicos Amense Amense chicos Y cuiden su cuevita Y su templo Y me gusta porque Esta pregunta La pueden hacer hoy En el after también O sea Para mí la gente Va a ir caminando Diciendo Vaya pensando Sus respuestas Chicas Que no las agarre Por sorpresa ¿Qué te gusta más Los gatitos? Claro Es el nuevo Tinder Vos se la tenés que preguntar Si no te la tonta Como ¿Qué te gusta más? Ay chaval Hablando de tú un poco Gatos o perros Claro Como Claro Decimos si nada ¿Qué te gusta más? Gatos o perritos Listo Me respondió Ya sé si sí o si no Bueno y hablando de gatos y perros Vamos de lleno A todo lo que es Bebé reno Baby Reinder Es la nueva serie De Netflix Y yo ya voy a decirlo Ahora mismo Alerta spoiler Alerta spoiler Porque voy a contarlo todo A la que no le gusta Acá el azar los spoilers Se jode Se jode Se va Así nomás le digo ¿Te gustan los spoilers? Me encantan Buenísima Vamos que me voy a decir De las cosas Pero me quedo igual Ay pero que reina Que resiliente Es un caso Entonces es como Como que me habían dicho El otro día No sé si fue con Michael Jackson O con la película Ah no fue con la Con la de Amy White Que me decían Ay estás spoileando todo Y tipo todos los comentarios Eran No te spoilean Ella muere Es como Y sí Y sí ¿Qué más querés? Está basado en un caso real ¿Qué querés? ¿Cómo que muere? No puede ser Che ojo que el Titanic Se hunde Guarda Guarda Y ojo que después Quieren ir a verlos A través unos años Después Y explotan Ay el otro día Pensé justo en eso ¿No sabías eso vos? Que fueron Que fueron Hacían como unas excursiones Para ir a ver El Titanic hundido Me estoy instruyendo El día de hoy En un mini En una cápsula Era como un mini ¿Cómo se llama? Sumarino En un mini submarino Que estaba controlado Por un joystick De Playstation 1 O 2 No sé Que ya eso Te daría una duda Pase poco eso Pase re poco Por eso digo Y bueno nada Dicen incluso que el chico No quería ir Que le daba paja O sea Porque fue el padre e hijo Y no Si vamos Vamos Ni siquiera explota O sea La presión de la Marlo hace como Implosionó Implosionó Eso sí ¿Cuál es la diferencia? Como que explota para él Claro Como que se hace Y se chupa ¿Viste cuando pones una lata En el piso y la pizás? Literal Eso No no Es terrible Lo importante es hacerse caso Pensé que era explotado No sabés que la implosion Es como Claro O sea Literalmente quedaron Una papilla Es como que se haga Una pasa de uva Tipo ¿Hacen tú? Claro La implosión pasa por la presión Que hay en el ambiente Por eso es que pasa en el fondo del océano O sea La presión que hay O sea Ubican que en la atmósfera Hay una presión Y así sucesivamente Podemos poner una foto De una pasa de uva Y de una uva Exacto Para explicarlo mejor Pero es eso O sea En el fondo del mar Las cosas como que Si están a cierta presión Hace como Como la física No lo soporta Wow Que soporte la física Que soporte la física Acá la física no soporta Física No, no Ese caso A mí me tenía Pero Confugida No, no Pero de verdad Sabía todo Literal Ya ni me acuerdo nada Porque bueno Ya está Así que no me interesan A preguntarme nada Ok No, pero sí Eso es barro también No, porque habían un millón De teorías De qué carajo había pasado Es que lo primero que pasó Fue que ellos desaparecieron Eso fue lo primero Se perdió la conexión Tipo con ellos Lo más terrible Era que el chico No quería ir Ah, eso me parece tremendo O sea Creo que eran cuatro personas Igual nomás, ¿no? Cinco Sí, creo que cinco personas Con la persona que maneja Multimillonarios Claro, todos multimillonarios Pero a otro nivel Qué pérdida para el mundo Multimillonarios Aparte es como Son ese nivel de millonarios De que tipo No sé qué hacer Bueno, me voy a ir a ver el Titanic Claro Sí, sí Mirá las imágenes que están en internet ¿Qué te va a cambiar? Aparte Aparte eso Contalo, Juana Contalo porque eso me parece lo más loco Es que aparte no te aseguraban que vos puedas llegar a ver el Titanic ¿Por qué? No, Juana Lo mirabas por una pantallita así también Sí, era La verdad que me ponen a haber metido en una cosa de realidad virtual Y una al costado Girando la cápsula Y yo Ajá Un grupo gigante No, literal Era como una No sé Una ventanita tipo de este tamaño más o menos O sea Una cagada Y aparte Esto que No había nada de luz Y solamente podían ver la luz que ellos estaban emitiendo Porque ya a esa profundidad no hay luz Entonces tal vez Ellos estaban a un metro del Titanic Pero no lo llegaban a ver, ¿entendés? O sea, el pelo todo Claro Claro, abajo podrías estar No se supone que hasta cuatro horas podías estar abajo Pero tal vez esas cuatro horas estabas buscando el Titanic O sea, tal vez no lo encontrás O sea, ¿para qué mierda lo querés hacer, flaco? Ay, boludo, andá Andá, no sé A dormir la siesta ¿Qué tanta ganas de ir? Yo si fuera multimillonaria me voy a comprar 200 gramos de jamón crudo ¡Más! Sí, yo también Sí, con toda esa plata ¿Cuánto jamón crudo podría comer? Imagínense los kilos y kilos de jamón crudo Yo si fuera multimillonaria ¿Me suscribirían a mic.com.ar? Por favor Y pondría un vuelto de esos millones Claro, porque lo pueden hacer Si también tenés una propuesta gastronómica ¿Cómo me cuesta últimamente la palabra gastronómica? Es que es una palabra que nos tienen compungidas a todos Sí, debe ser por eso Entonces, si vos tenés una propuesta gastronómica y querés convidarnos, mandarnos cosas para que nosotras nos alimentemos, nos llenemos de energía, fibra para las mañanas que afrontamos en este canal Por favor, escribí un mail a produccion.com.ar Las chicas te van a responder muy aceleradamente Y ahí coordinan y todo y se produce esta hermosa acción gastronómica Por favor, estamos muy hambrientas Y además, recuerden que pueden participar por 12 labiales de G-Glam En nuestro Instagram está toda la info Nuestras cabelleras, por supuesto, son de Neymatshop Arroba Neymatshop En bibliotecas a todo el país Inclusive Tierra del Fuego Y si compras en el día, tu pedido te llega No, si compras dentro del AMBA, tu pedido te llega en el día Así que nada, eso, amigas Ahora sí, vamos de lleno con Baby Render, ¿ok? Que es Bebe Reno Que es esta nueva serie que sacó Netflix Que la verdad que a mí me pareció una locura Yo me enteré y dije, esto tengo que verlo Porque es una historia escrita No sé si dirigida, pero voy a decirlo porque queda muy bien Escrita y dirigida Por Richard Gant No está chequeado, pero importa Suena lindo Suena perfecto, escuchame Aparte me da un nivel saber esas cosas Escrita y dirigida por Richard Gant Son muy bafísimos Y producida por Netflix Y producida por Netflix Y Netflix en Inglaterra También, digamos todo Claro, calidad Estoy hablando de Libra Estelina Libra Estelina, ¿no? Sí, sí Bueno, y esto es lo más loco de todo Que cuando yo me enteré y dije ¿Cómo es posible? Esto es clickbait ¿Qué onda? No solo está escrita, dirigida Sino que también está protagonizada Por esta persona que fue Que es Richard Gant Que fue víctima de esta situación Que fue víctima de acoso Hizo todo el tipo Hizo todo No solo que lo acosen Claro Sino que escribió su cosa Y fue a protagonizarla Fue acosado Director Fue todo A ver, encontremos un reemplazo De la palabra con A A Coco No sé qué es la Coco La Coco era Bueno, a Coco Bueno, básicamente la historia de Tony Dom Que se pone Tony Dom En la ficción, ¿no? Que se muda al centro de Inglaterra En busca de fama y éxito Como bueno Como todas nosotras Verdaderamente Que venimos a la capital Por fama y éxito Nada más que lo opuesto Nos ha pasado Verdaderamente Él trabajaba en un bar Para sobrevivir En un bar de mala No sé si era un bar de mala muerte Porque bueno Era Inglaterra Claro Él siendo escocés Y acá tipo también Es lo loco Porque estuve viendo Como en muchos lados Como diciendo Bueno, hasta dónde es ficción Y hasta dónde Es el caso real Y acá es donde yo tipo Estoy como completamente Craziness Y es que los personajes Que fueron casteados Son Pero O sea, el casting Canecho me parece Obviamente lo hizo él Por lo que tengo entendido Dice que él Incluso cuando ve a Marta Que es la acosadora La acocadora De él No, es que hay que inventar Unos enfoismos Que la verdad Muy difícil Está complicado el ex Está re complicado Sí, te juro Bueno, nada Cuestión que Bueno, dice que La ve a la actriz Y es ella Es Y le puso Marta No le puso el nombre real De la acosadora Bueno, nada Él trabaja En este bar Donde conoce a Marta Que un día viene Llorando Se sienta a la barra Y le invita a un té ¿Cómo? Y ahí arranca la locura Total Verdaderamente Y es muy interesante Porque, bueno, nada Ella empieza a ir Todos los días Y se empieza a generar Algo de como Él estaba tan en una En ese momento de su vida Y Marta era Esta persona Que le levantaba Todo el tiempo O sea, todo el tiempo Le decía Qué bonito que sos Qué hermoso O sea, porque Él era el último eslabón No solo en el bar Sino que él Como comediante Que fue a cumplir Sus sueños Porque haciendo Cosas Él era de Inglaterra No lo estaba logrando Tampoco O sea, no estaba Como dando pie con bola Entonces también Esta persona Que estaba completamente Crazing Que decía Que era una mega abogada Que tenía un penthouse Pero nunca se compró Nada ahí en el lugar O sea, como que No tenía plata O sea, te dabas cuenta Igual Por su roleplay Que no tenía plata No tenía un mango O sea, cantaba todo No se aprovechaba Claro, no sé Bueno, nada Él termina siendo Un mea culpa De esta situación Porque justamente Siente que Al fin y al cabo Porque ya van pasando Meses de esta situación En donde Marta Empieza a ir todos los días Empieza a poner un poco Loki La situación Porque tenía todos Compañeros super paquis O sea, super heads Con todo tipo de chistes Imaginate que Ella era una mina cuarentona Y no hegemónica Entonces, imaginate tú Los héteros alrededor tuyo Tipo A esta Que se yo Y adelante de ella Y ella como que No termina decodificando Que no solo Que la están descansando Sino que la están descansando A él Y que la están barriando Aparte Ella empieza como A entender todo esto Como un Él ya le dijo A los amigos Que tenemos algo No ¿Entendés? Ella le empieza A pedir el teléfono El teléfono Salí ahí Marta Claro Marta Lo dio todo Marta Marta vivió Una realidad paralela Marta es la número uno Sí Bueno, él le empieza A decir de todas maneras Que no Nunca tuvo el teléfono Marta Todo esto Pero consigue el email Y empieza a recibir Tipo, pero Miles de email por día Pero miles Y con mucha falta De ortografía Escribía muy mal Es también ahí donde Él se da cuenta Y dice Tipo, esta mina No es abogada O sea, ¿por qué Escribe tan mal? Y también empieza a hacer Una cosa que es muy Lucky Y siempre pone Enviado desde mi iPhone Pero a veces El enviado desde mi iPhone Primero que él dice Que nunca le vi un iPhone Y segundo que a veces El enviado desde mi iPhone Estaba mal escrito También No sé si podemos Estoy poniendo Los mensajes Los tweets Que iba recibiendo él Porque Claro, todo esto también Empieza O sea, en sus redes sociales Como él es el protagonista Su Twitter está Y sus redes sociales están Y empiezan a aparecer Bueno, todo tipo de mensajes Que le dejaba Marta en Twitter Que era intensísima Dice que él se levantaba Por ahí Y tenía miles Estos mensajes En un momento Hay una escena Que es muy clave Que es donde Se muestra Como una especie De empatización De él Contra la villana Entre comillas Que vendría a ser Marta Donde Marta le dice A vos alguien Te hizo mucho daño Y esa persona Fue un hombre Y ahí es como que Es muy loco Porque digo Es como Él cambia Como su manera corpórea Al reaccionar Y como que ella Se da cuenta de algo Y eso lo único que hace Es que siga subiendo El nivel De acoso De parte de ella Hacia él Que ahí como que Deja entrever algo Que en próximos capítulos Nos terminamos enterando De que él Al final termina subiendo De parte De otra persona De otra historia Etcétera Ok Él intenta Denunciarla a ella Porque Él empieza a salir Con una chica trans Y se empieza a poner Todo muy loco Incluso En la relación Esta que él tiene Con esta chica trans Él se inventa Otra identidad Porque él le daba Cringe La realidad De muchas chicas trans La verdad que es Tratar de vincularse No poder Bueno Una realidad más En este paradigma Y en Inglaterra Para que no se crean Que están muy avanzados Yo tampoco Bueno Él se crea otra identidad Y para poder Vincularse con esta persona Se termina enamorando De esta persona Ya quiere empezar A blanquear las cosas Sobre todo Porque se empieza a poner Muy intensa Marta Nivel que Se le plantaba en la casa Se le quedaba en la casa Ahí mirándolo Porque le termina Descubriendo la dirección De donde vivía él Entonces le dice Que se quedaba enfrente Acosándolo Tipo todos los días Todos los días Se quedaba ahí mirándolo Porque en un momento No pudo ir más a salvar Obvio Porque se puso muy loqui Ella Cuando va Él intentar Dar a hacer la denuncia Porque también tuvo Una situación En donde Marta Ataca A la Novia que tenía En este momento Que acá también digo Tipo Se estuvo cuestionando Mucho de cuánto es ficción Y cuánto es realidad Pero de pronto El cast De la chica esta Que hace De la novia En la ficción Es chicos Pero Yo pensé que era La misma persona Pensé que era La misma actriz O sea Es igual O sea Es muy parecida Al personaje real Que inclusive se ve Que él lo estaba siguiendo De su Instagram a ella O sea A la piba real Y se ve que la dejó de seguir Para que no la busquen más Pero Porque nada Obviamente De las búsquedas La encontró Y empezó a comparar las fotos De la chica No porque es tremendo Y son iguales Entonces por eso digo Porque después Ahora voy a ir después Al caso de abuso Que es donde ahora Se está especulando De quién es esta persona Que abusó De él en su momento Cuando él apenas llegaba a Inglaterra Yo estoy usando la palabra Ahí estamos viendo La comparativa Entre la realidad Esperen que me pongan los lentes Esa es la Marta real Bueno y él que es el real Esa es la Marta real Esa es la Netflix ¿Cuál es la Marta? ¿Cuál es Marta? Esa es la ficción Esa es la real Y ahora es la ficción Claro Son muy parecidos Sí, sí, sí Sí, wow Sí Otra cosa que nos hace ver En esta situación Es como el paso del tiempo Y el no hacer nada Ante esta situación Lo único que hace es Escalar, escalar, escalar A unos niveles Que ya eran como Insostenibles También hacer marcha atrás En algo que un poco Él O sea, él hace un mea culpa Como dice Bueno, yo también fui Partícipe de esto Porque había algo De esta situación Que a mí en ese momento Me servía Es por eso digo Es como que es muy rica La serie para verla En muchos aspectos Sí Y tomar este caso también Como digo Como por ahí a veces Dejarnos estar O no tomar una decisión Adecuada En su momento adecuado Nos termina llevando a Bueno, la locura total Él va a querer hacer Esta denuncia También muestra Como la policía Muchas veces Ante estas situaciones Es muy ineficiente Y no está bien desarrollada Ni siquiera en Inglaterra Porque nada Él va a querer hacer La denuncia Y le dicen Bueno, pero tenés algo Que la incrimine Y él le dice Y me manda Mil mensajes por día Y la policía le dice Bueno, y le muestra a uno Que no sé Decía una gilada Porque le decía giladas Y le dice Y mirá Ese mensaje no dice nada Con eso no te podemos Tomar la denuncia Claro Y hace cuánto viene esto Hace seis meses Y por qué esperaste tanto Bueno, todo lo que se imaginan Que pasa Que le pasa a cualquier víctima A Coco En estas situaciones Que es como siempre La policía te cuestiona un montón Que es muy difícil Llegar a Por ahí Una perimetral O Iniciar una acción Por lo menos Es muy difícil Obviamente no se la toman Y bueno, nada Pasando a esta situación También Después de que él se encuentra O sea De que se cruzan Su novia Y Marta Y está en esta pelea Porque la caga palos A la novia básicamente Él no solo no quiere Porque le da vergüenza Denunciar Y que salga a la luz Que su novia es trans Sino que Marta Se termina enterando De esta situación Y empieza a acosar a los padres Ah, no Claro, que ha sido peor Claro, sí Porque dio una parte Pero en el medio Él logra tener como una acusación En donde le dice Porque me olvidé de decir Una cosa que es importantísima Marta Era una persona Que estuvo presa Tres años Por acoso ¿Qué? Mirá Hacía su jefe Porque al final Si era abogada ¿Entendés? Y estaba Acocando A su jefe En ese momento Nivel que Dijo que El chabón este Abusó de Su supuesta hija Que no tenía Bueno, nada Todo tipo de cosas Como para también someterlo Bueno, etcétera, etcétera Cuando él cuenta esto a la policía Y la policía se entera de quién es Ahí sí Empiezan a hacer algo Que básicamente igual lo que hacen es Simplemente contactarse con Marta Y decirle Che, ojo con esta situación No lo hagas más Marta dice Bueno, ok Y teniendo este visto Bueno, como Marta igual Yo lo había pasado Y tenía clarísimo De cómo tiene que manejarse Ante estas situaciones Arranca a acosar a los padres Porque claro Cuando él va a hablar con los papás Y va con los papás A hablar con la policía La policía le dice Mirá Para hacer esto rápido Tus papás tienen que hacer una denuncia Contra Marta De esta situación Porque no podemos tomar la tuya Porque la tuya es contra Vos como individuo Ahora Marta no está acosándote a vos Está acosando a tus padres Esta situación también Lo que genera Es que finalmente Él se abra Con sus padres Y cuente esta situación Y acá es donde se abre la lista De esta situación De vulnerabilidad Que cuenta él Sobre Este Que tú apenas llegó a Inglaterra Que básicamente es Él llegando a Inglaterra Queriéndose moverse En el mundo del arte Lo agarra un escritor muy famoso Que no se sabe quién es Solo Por eso digo También se está comparando mucho Para ver quién es Porque bueno La fanática quiere saber quién es No sé Porque quiere saberlo Porque no sé tampoco Si es que Como no estoy tan palpada Con el mundo de la Inglaterra Entonces no sé si es que Hubo ya por ahí Un caso de una persona Que haya hecho estas cosas Y ya haya salido a la luz La verdad que no sé Pero bueno Vi que estuvieron comparando mucho Como físicamente Todos los actores Son muy parecidos A los protagonistas Estuvieron comparándolo mucho Pero bueno No sé Básicamente lo que pasaba Con este escritor Era que Yo creo que lo han escuchado Alguna vez Que es que te dicen Que sos una persona Muy talentosa Que te vas a conseguir Un gran trabajo Que no sé qué Y esta persona Tiene un aporte de cualidad Que le empieza a dar A este pibe Que era muy joven Todo lo que es Drugs Y En el medio de la locura Tracatrá Imagínate tú guapa Él después de mucho tiempo Porque también Cuenta como él Entra de vuelta en lo mismo Por eso es un constante paralelismo De lo que le está pasando Con Marta En lo que le pasa Con esta situación Y el por qué le costó Tanto denunciar Porque le parecía Muy hipócrita De su parte Denunciar a Marta Que en algún punto De esos seis meses Le hacía Algún bien Versus Lo que realmente Estuvo mal Que fue esta situación Que él nunca se animó a contar Por todos los paradigmas Que hay De una masculinidad Que sufre una situación así Que derivó también Esa situación así Que él se interese Por otros roles Que sea bisexual Bueno Todo lo que pasa En la cabeza De una persona Que por ahí Sale de una situación así Y no solo sale traumatizada Sino que Se le hablen aristas Dentro de su vida Y preguntas De todo tipo Que es todo lo que Plantea la serie Que a mí me pareció Muy interesante Bueno Nada ¿Cómo termina Más o menos esto? Long story short Marta Ante esta otra situación Perdón Tony Termina yendo A hablar con Marta Para decirle Porque como tenía Necesitaba algo grosso Para poder denunciar De vuelta a la policía De esta situación Entonces le dice Che Marta Mandame el mensaje Más sucio Que tenga Eso se le dice en persona Que se te ocurra Lo más retorcido Que se yo Marta se lo manda Y cuando él va A la policía Para mostrar ese mensaje Que logró conseguir Por fin una prueba De algo La policía le dice Mira no queremos Saber nada Ni con vos Ni con Marta Y le muestra Toda la grabación Con Marta De como él fue A decirle a Marta Y un montón De otras grabaciones más Marta lo venía grabando Todo el tiempo Hasta ahora Ay perdón ¿Qué? Si no Marta lo grababa todo O sea tenía un montón De grabaciones de él Hablando nada En el bar No sé Lo grababa todo el tiempo O sea ella completamente crazy Entonces acá de vuelta Es como de pronto Bueno ¿Quién dice la verdad? Porque claro Entre chiste y chiste En el bar Y como él la trataba bien En el bar La policía Terminó interpretando Que en realidad Eran dos locos Y que estaba todo bien ¿Entendés? Ok Si 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 Que tremendo No es tremendo Ay cuántas cosas Tiene la serie Bueno al final Si no Es un caso Es verdad que tiene Como Tiene como carteles O algo así O advertencias ¿No? Si Sobre todo el capítulo este Donde pasa esta situación Que es tremenda Verdaderamente Yo que ojo Bueno aparte primero No te imaginas Que la serie va a tomar Ese rumbo Y creo que lo que más Te toma de todo Es Saber que Está No solo escrita Dirigida Y protagonizada Por la víctima Si A mi eso fue lo que A mi Y bueno el cuenta Que dice que Para el en realidad No solo fue un desafío Pero sentía que era algo Que tenía que hacer Para poder seguir adelante O sea como que El tenía que protagonizar La serie Porque bueno Que pasa En un momento El en paralelo Estaba en un concurso De comedia Que Aparte todo esto Que estoy contando No solo aparece en la serie Sino que está El paralelismo En redes sociales Que si vos lo buscas Con su nombre Lo encontrás Que de esto Voy de esto Voy para ese lado Que es El en los concursos Donde no causa ninguna gracia Le hacían mucho bullying Porque el iba a hacer stand up Le iba fatal Los compañeros del trabajo Lo cargaban Que se yo Empieza a más o menos Irlo un poco mejor En un concurso Llega a la final de ese concurso Va a actuar en la final de ese concurso Unos días antes Va a la loca de Marta Le rompo un vaso en la cara Toda la cara cortada No En este problema también Que tenía Marta en la cabeza Que tenía este otro problema En la cabeza Etcétera Etcétera No puede como seguir vinculándose Con la novia La chica trans Que estaba en ese momento Se termina rompiendo O sea De pronto él estaba de vuelta En el peor momento de su vida Y tiene que ir a la final De este concurso Que él pensaba Que hasta ese momento Iba a ser lo que Como muchas veces por ahí nos pasó Como que decís Esta situación Me va a sacar adelante Y él decía Justo esta situación Me va a sacar adelante Pero estoy en unísima Va a hacer el show Arranca Se tira dos chistes Y se rompe Y cuenta todo Todo, todo, todo Cuenta lo de Marta Cuenta lo del escritor Cuenta todo En vivo En el micrófono O sea Tipo La agarra como una catarsis Wow Y una persona Lo filma desde una esquina Que este video está también O sea Vos pones Richard Gatt Y lo encontrás al video O sea Al original Y bueno Y lo podés comparar si querés Donde él hace esta catarsis Y cuenta todo Y esto directamente En vez de hacer Como el efecto inverso Lo catapulta Y toda la gente Quiere conocerlo Toda la gente Quiere conocer su historia Que es de ahí después Bueno Te termina generando la serie Etcétera, etcétera Bueno Y acá en el medio Él Como empieza a recibir Tantos mails Hasta este momento Él nunca le había dado El número de teléfono a Marta Que era la acosadora Empieza a generar Como te recibe tantos mails Como un automático Donde decía el teléfono Y es ahí donde Marta Encuentra el teléfono De vuelta Dice que tenía Así Media fila No, ella Tomadísima Ella estaba tomadísima Por ese caso Que era Richard Pesadísima Pesadísima Marta, basta Con fin de la vida Relajate un poco loca Y nada más que Marta Lo llama Lo llama La misma perfo Miles de mensajes por día De vuelta con los papás Bueno Todo vuelve a O sea Como que él de pronto Vive un tiempito En una nebulosa De felicidad Ponele Y se vuelve Y se vuelve toda la locura Es gracias A estos miles De mensajes Que él se pone A escuchar Uno por uno La agarra Como una obsesión Con esta situación Y empieza a encarpetarlos Marta de buen humor Marta de mal humor Marta diciendo algo Con lo que puedo accionar Dice que estuvo Semanas Encerrado en el cuarto Pero a nivel Bueno nada Tipo pegar cosas en la palo O sea como que le agarra Una locurita a él Y es ahí donde él por fin Si puede ejecutar Una buena denuncia Contra ella Ella termina Aceptando los cargos Y ella va a presa Y la serie un poco termina Como volviendo a esto Que yo decía Del paralelismo Del villano Que también es vulnerable Porque en algún momento Creo yo Por ahí no todos Pero si si creo Que hay muchos villanos O personas malas Como quieras decirle Que no es que llegan A ser personas malas O lo que sea Porque si Es porque por ahí En algún punto de su vida Fueron vulneradas O en algún punto de su vida Si Como sociedad También tenemos Mucha responsabilidad Si por eso digo Y termina con un audio Que él escucha Que nunca había escuchado nunca Donde Marta le dice Que por qué le dice Beberreno Ah porque todo esto Le decía La serie se llama Baby Reinder Porque le decía Beberreno Le dice Te digo Beberreno Porque el único peluche Que yo tenía Y el que abrazaba Cuando mis papás se peleaban Era mi Beberreno Y cuando yo estoy con vos Es el momento Donde estoy segura Y hay un paralelismo Hermoso Cuando termina la serie Que se sienta A tomar un Ah A todo esto En el final También va A intentar A enfrentar Al escritor de vuelta Al escritor le cuenta Que vio el video Que se hizo viral Y también Y también yo digo Es re loco Como no corta En ningún momento En esta situación De No sé cómo decirlo Como de volver A meterse En una Como a veces Entramos en un patrón Y por más que estemos Que ya hayamos salido De uno Nos metemos en otro De vuelta Él va a enfrentarlo Y el chabón le dice Le vuelve a endulzar la oreja Le vuelve a decir Mira volvemos a trabajar juntos Y esta vez te voy a pagar Ah porque a todo esto No le pagaba Antes cuando trabajaba Y por esta vez Te voy a pagar Y el chabón le dice que sí Obviamente se va Le agarra un ataque de pánico Va a un bar Y en el bar Se sienta para tomar algo Cuando va a pagar No tiene para pagar Y el bartender Le dice Yo te invito Igual Que él hizo con Marta Y ahora Un minuto de silencio Por Marta Y ahora Él acosa al bartender Y ahora él acosa al bartender Sí, callate No, es bárbara Y hay un montón de entrevistas Yo estoy así como ¿Qué? La necesito ver A mí me tomó por completo Tiene muchas cosas ¿Cuántos capítulos son? No, es rellevadera Yo me la vi en una noche Son media Igual soy su hermanija Yo creo que cada capítulo Tiene media Son de media hora Y creo que son seis No sé Ah, bueno Yo quiero saber Cómo está el chat Con todo esto No, está Ya de tarde Acá dicen ¿Qué caso verdaderamente? Pará un poco loca Están todos Que pase Marta al estudio Y ahora tenemos acá a Marta Y ahora Marta También dicen Nada conductoró a la estrella Muy bien Apareció M Makeup Yuk me dejas Ay, te mandamos un beso Eso es un automático que pone Porque la verdad No, mentira No, mentira No, qué tremendo Sí, no Es tremendo todo esto, ¿no? Y nada A mí me pareció muy interesante Primero que es La primera serie que veo Que toma un caso De... Y no es por ponerme Tipo A los hombres también les va Pero es la primera serie Que veo que toma Un caso así Igual lo que más Me tiene Tomás A mí es que él Que no solo fue la víctima Esté adelante de eso Que la verdad Que para mí No sé Tenés que haber Pasado una buena terapia Para soportarlo Eso es lo que te iba a decir Que cuánta fortaleza Tuvo que haber tenido Primero para poder Escribir la historia Y todo No solo volver a representarla Porque para mí O sea Ponerte de nuevo En ese personaje Y tener que actuarlo Es como que un poco Volvés a revivir todo ¿No? Eso por un lado Y aparte Por lo que entiendo En la serie Él también queda Por momentos Como medio No villano Pero como que por momentos Uno Estás como Che O sos medio boludo O tipo Sí Como que se plantea También las cosas Que él puede haber hecho mal Tal cual Entonces Eso es lo que más me interesa Está buenísimo Se corre del lugar De 100% víctima De la víctima O sea Obviamente está bueno Si sos víctima Podés reconocerte Y charlarlo Y todo eso Pero a su vez También Podés desdramatizar En algún aspecto Algo Y hacer un mea culpa No porque Marta Atacose Sino por ejemplo En este caso Porque a él En algún momento Se sentía satisfecho Con las cosas Que le decía Marta También No y no solo eso Sino también Como por ahí Muchas veces Nos ponemos O nos relajamos En una situación De empatía Hacia una persona nueva Que conocemos Y por ahí Podés ser un narcisista Completamente loco Que va a tomar Toda esa información Para tu contra Sí O sea que eso También es importante Es como que bueno En qué momento Que también es un poco Una paja Porque al final No podemos estar Como 100% relajados Ante personas nuevas No quiero que ese sea El mensaje tampoco Pero un poco Hoy en esta sociedad Me parece que sí No, sí, tal cual Para mí Hay una pregunta clave Que te lleva a saber Si eso Perros Sí ¿Te gusta No, lo que quiero decir Perro gato Baby raider Capimierta automáticamente Claro No, pero es un favorito Los pajaritos enjaulados Capimierta Sí Los delfines No, y ellos hicieron Las pirámides No No, no, no Para nada No, para mí también Hay un montón de sanador En el arte Y capaz que él Encontró nada La manera de poder sanar Haciendo la serie Y todo eso Sí, y también hay una realidad Que estaba pensando Que los varones heterosexuales No están acostumbrados A ser acosados Entonces me parece Que es una realidad distinta A que si a una mujer cis La acosan Sabés que puede haber Que hay muchos más Acosadores hombres Y que es parte de la diaria Digamos Lo que hablábamos La otra vez también Digamos Incluso en el transporte público En redes sociales Etcétera Entonces me parece Que también lo ayuda A esa resiliencia Que él tomó Y por eso hizo esta serie Y nosotros también También convivimos con eso Desde que nacemos Más o menos Entonces como que ya Al toque nos damos cuenta O es como al toque Decimos Che, acá hay una alerta No, no me copa Y capaz que él no se da cuenta Porque es hombre Y no está tan acostumbrado A esas situaciones Sí, tal cual Tal cual Y lo loco de esto De cómo por ahí Altera a unos niveles La masculinidad Que no se soporta De hecho hay un momento Donde él le cuenta al padre Que fue víctima De esta situación Y toca este tema Dice como Que no lo quería contar Por una cuestión De masculinidad Que se yo Y el papá Que era tipo Pero esas señores Que no abrazan ¿Viste? Agarra y le dice Vos me ves Ves no es hombre Y se le va a llorar ¿Cómo te quedas? Ay no No, esa parte es Tremenda A mí me lo estamos haciendo Llorar esta semana Bueno, que llore Que larga una lágrima Pero la verdad Ni una lágrima larga Pura cara Ese es un buen padre Está borrando la lágrima No sé Para el viernes Para el viernes No, para cuando me vaya yo Que va a llorar Por no verte Romy volvé Ayer me emocioné Con los abuelos de Sereni Ahora me emociono Con el padre El triste muchacho ¿Sabes lo que me genera también? O sea Siento que la historia Tiene muchas aristas Para tocar Pero esta cuestión Del comediante Como que el comediante Siempre quizás Es la persona Que más se está sufriendo O más depresión tiene O más angustia Lo que sea Y arriba del escenario Tiene que hacer reír A la gente Y tipo Y se tiene que poner ahí O sea Pero para mí Es la catarsis Del comediante Sí, sí, sí Sabes su vivir Bueno Recordemos el especial De Hannah Gadsby En Netflix Que es una Comediante Australiana Lesbiana Entonces en un momento La mitad del show Empieza a contar La cantidad de cosas Que pasó Por su condición sexual Por su orientación sexual Y muchos comediantes Yo en esa época Hacía stand-up Y decían No, esto no es comedia Porque comedia Es hacer reír Qué sé yo Y me parece que Cuando tenés tu propio show Podés En la rutina Podés meter lo que quieras Además no hay nada más lindo Por ejemplo Esto es muy de comedia argentina Hacer chiste, chiste, chiste En un momento de emocionarte Y después otra vez los chistes Pero es parte también de eso Y es como también una catapulta Para en este momento Pantanoso De tristeza Que estoy atravesando Te catapulta después Para que Un chiste Pegue muchísimo más Es tu acto artístico De hacer lo que querés Sí Es tu momento Y además para mí Es re lindo Reírte de tus traumas Tipo yo en la psicóloga Hago altos stand-ups Y no sé cómo No sé Me encanta Me sigue atendiendo Es bárbaro Bueno y ahora vamos ya Que hay tiempo de llenar De Drew Barrymore De Drew Barrymore Todo el día Todo ayer Un segundo Antes de Drew Acá Verónica pregunta ¿Se sabe quién es el productor Que lo Usó? No 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 se sabe Justamente Están como comparando Por una cuestión Del physique to roll Pero la gente quiere saber Y compararon ya un padre Pero como yo no sé nada De ningún mundo de Inglaterra No lo traje Porque tampoco voy a andar Acusando gente Que no se lo da Aparte viste que la gente Como se arregla Y quería mostrar también El paralelismo O sea va el paralelismo Como lo parecía Que eran Su novia trans De la vida real Y la actriz Pero después dije También se la dejó de seguir Y si quieres Tampoco no quiero exponerla No sé Vaya de pronto Cuidando Cuidando a la gente de Inglaterra Qué suerte que seas tan buena Cuiden a la reina No y aparte Porque borraron el post Entonces yo no lo veo No igual Voy con amigos De la buena La vaga Lady vaga Para amigos Va a saltar la ficha Porque la gente Se re fanatiza Con las cosas No es que ya compararon varios Y ya hay tipo No esta persona No puede haber sido O sea hay uno que Es Todo tipo de teorías Es literalmente No es más que un escritorio No puede más O sea se siente así Ay Se siente así Es raro Es raro Es raro ¿Quién se siente así? Yo Yo Pero vos no sos una masculinidad No O sí O sí Abajo de este tapado No se sabe qué hay Basta de risas Ahora vamos a ver serio Hablar de la feria del libro ¿Por qué se ríe contando algo tan serio? ¿Y qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren llorar? Somos comediantes Somos comediantes Y vinimos a divertirlas Con la miseria humana Porque también esto es Lo que somos Y les toca soportar Mal A full Así que Tenemos a Drew Barrymore Que te lo vengo pidiendo Su montón Y esto es compartido Esto es compartido Si vos podés aportar lo que quieras ¿Vos conocés a Drew Barrymore? Obvio Es la espía No, espía sin límite No, la de Los Ángeles de Charlie Sí, la de T La niña de T Obvio Es muy triste esto No, aparte tipo Yo primero pensé que encontré todo Después encontré más Y bueno, nada Como ya estaba como Con doble caso Dije, bueno, nada Lo que encuentre y ya Bueno, Drew Barrymore Nació el 22 de febrero de 1975 En California, Estados Unidos Que esta información es clave Recuérdenla Porque es clave para la trama ¿De qué signo es? Repetila De Pisis 22 de febrero de 1975 Sí creo que es Pisis, ¿no? 22 de febrero Creo que sí Al límite Al límite de Pisis Puede ser Pisis Tauro No, no Para atrás creo Yo no tengo ni idea De astrología Yo tampoco Antes es acuario Mi amigo Fran Cumple el 11 de marzo Entonces por eso sé que es Pisis Y hasta el 20 Ay, ¿te pasé, Juana De la foto del árbol genealógico? No Que son un trío de fotos De actores Esta la pasé Ah, porque eso es bárbaro Bueno, su abuelo John Sidney Barrymore O más conocido como Hamlet Yo le puse más conocido como Hamlet Porque la verdad Que hizo Hamlet Claro O sea, la verdad Como no podés Como no conocerlo Actor de clásicos Actor de clásicos Y actorazo en los años 30 Que murió de una cirrosis hepática A los 60 Ay, qué lindo ¿Por qué digo esto? Porque venimos de familia locochona Ok Entonces, no solo de familia de actores Sino de familia locochona ¿Ok? Claro Su padre Etílica 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 En los 30 El alcohol del baño El alcohol del baño es sinocuo Comparado con lo que se trata ¿Habrá constelado todo eso? ¿Habrá qué? Creo que tendría que constelar Toda esa familia Ah, yo creo que habrá constelado Yo quiero ver esa constelación Tendría que hacerla en el teatro Ah, sí Bueno, yo después te paso mi O una serie de Netflix Ahora que era una serie de Netflix para todo Mi primera constelación Su padre, John Drew Barrymore Heredó las malas conductas En los años 50 Tuvo bastante éxito en el cine italiano Pero su carrera se estancó durante los años 60 Pues cayó preso Por ingerir sustancias No No sé si Traigan las raquetas Algo que conecta todas las historias Todos los qué casos que trae Lady Nada Son las sustancias Definitivamente No, y te digo Quiero que Y te digo que está muy de moda Te digo también De vuelta Vuelve la crisis Y también eso es algo Que yo hago un paralelismo acá Para que todos sepamos Cuando vuelven las grandes crisis Como esta Vieron que en los 2000 En los 90 había Bah Es porque es Una sustancia Económica Dentro de todo Que se consigue en cualquier lado Y Te hace laburar mucho Oh my god Pero no la recomendamos Pero no, no No Lo que quiero Quiero decir En qué situación estamos hoy Como para que de vuelta Este furor No, por supuesto No me malentiendan O sí Oh sí Como está el tiempo Bueno Inclusive ella por su padre Fui valentada a los 3 años Y abandonada a los meses O sea porque el papá Estaba completamente tomado Dice que una vez Le quemó la mano Con una vela Porque estaban jugando Al karate Y él le pega una piña Y entonces ella le pregunta ¿Por qué haces tanto daño? Y él dice Ah vos querés saber Lo que haces tanto daño Pum Le quemó No No Si es completamente psiquiátrico Ay no Si no Es completamente psiquiátrico No nada más En el 2001 Lo diagnostican con cáncer Y es ahí como un periodo En el que medio que se reencuentra Con ella Se me estoy yendo como para adelante Pero como para cerrar las vidas De los De los paralelos De los padres Que tiene Perfecto Que tiene ella Fallece en 2004 Y bueno Ahí como que tuvo un reencuentro Pero Siempre para atrás Estuvo como más pegada a la madre Que después acá vamos a entrar Un poco en la madre Que yo no lo terminé De entender bien Porque la madre por momentos Dice que no estuvo No se quiere acercarme Y ves la foto Es igual Es igual La carita de bebé A la de abuela Esa es la mamá No pero ella Sí no no A ella es igual Mantiene igual Se estiraron los rajos No tal cual Sí Eh Drew cuenta que La mamá Lo termina echando Justamente por Por drugs Eh Al padre Su madre Jen Barrymore Que acá también Hubo una confusión bárbara Su madre Jen Barrymore Que eran hermanos Para mí Porque se mantienen Con el apellido De casada Muy confuso Eso también Y que pongan El coso Bueno dicen Es tremendo en Estados Unidos Eso Que las mujeres Toman los apellidos Del marido Como si no fuera O sea como si nada Como si no Se quisiese un marido Lo siguen haciendo O sea No y ella La mamá Es literalmente Eh A mí me dio Las bailes Shonky total La mamá Porque o sea El tipo Muy delgada Unos rulos Un poco La novia de Shucky Entonces como Un poco Esas vibes ¿Entendés? Bueno dice Que la madre Fue actriz En los ochentas Pero no fue Muy reconocida Ni nada Eso la verdad Que no tengo idea Es lo único Que sé No investigué Más sobre la madre Porque me quería Sentar de lleno Sobre Drew Barrymore Claro Inclusive estuvo En Playboy La madre Y ocho meses después Estuvo Drew Adultas Eso también Digámoslo Claro No por las dudas Por ahí no Imagínate tú Guapa Ese entorno Que tenía la mamá O sea la mamá Tenía como ese Deseo Creo yo De vivir a través De ella ¿Por qué? Dirían ustedes Ahí se los conté Alerta spoiler Alerta spoiler Ella muere Y Drew Creció Y bueno Y desde bebé O sea tenía 18 meses Y ya la metieron En una publicidad De hamburguesas Creo no sé De qué era Tipo en una publicidad Ella haciendo bebé O sea ella Desde 1980 Dándolo todo Ella debuta en cine Perdón Ella debuta en cine En Altered State En 1980 Pero su verdadero lanzamiento Donde lo da todo Es con sus 7 años En 1982 En la gran película E.T. Hermosa Bailey Que por cierto Recomiendo desde ya La versión erótica De la película de T Que es bárbara Ay no la vi No la vi No la vi No es bárbara Es una mujer Súper hegemónica Con una máscara de T Con un poco de Bueno un poco De situación E.T. También Porque no es que De pronto abajo No tiene nada O sea Hay effects Hay effects Hay effects En su cuerpo También Bueno todo lo que es La parte que A nosotros como humanos Nos pueden llevar A ver Todo eso se ve O sea todo lo que es Pecho Bueno Etc Y bueno Y bueno Y bueno nada Tracatrano Yo cuando la vi Me quedé como No la verdad que Hay un king Para todo Definitivamente Si 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 a quien Le puedes comentar No te juro O sea Que se yo No se Ni siquiera un flequillo A T Una peluquita Unas pestañas Algo Nada La cara de T Pelada Casa Tracatrano Nada que ver con Drew Barrymore Esto es como Un Un spin off Un spin off Un spin off Completamente Ese mismo año Le invitan Al Lady Johnny Carson Que era como El Jimmy Fallon De esa época Ok Y en esa entrevista Ella cuenta algo Que es como Corrie cute A la vez Que dice que la mamá Nunca tenía tiempo De darle el episodio De las buenas noches Porque el teléfono Siempre estaba sonando Que ese video Es muy tierno Porque ella dice El teléfono de mamá Todo el tiempo está Ring 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 Y básicamente Ni pelota Le da Pobrecito Desde muy pequeños Mucho trabajo Ganó muchos premios Y se llega Un gran premio Por ET Que ella lo recibe Todo etc Después algunas Otras películas Donde estuvo Son Firestarter En 1984 Inreconciliable Inreconciliable Difference 1984 Cat Ace En 1985 Entre otras Entre otras Y algo más Entre otras Puntos intensivos La respuesta Me quedaron muy en claro Los nombres No es que en un momento Pensé que estaba en español Al principio Y después me di cuenta Que era inglés Y como se pronuncia Inreconciliable En inglés Inreconciliable Inreconciliable Algo a destacar acá Que la gente Quedó como medio Crazy Y súper obsesionado Con Drew Barrymore En ET O sea ET fue una cosa Muy muy global Muy de que la vio Todo el mundo Y todos quedaron Súper obsesionados Con ella Y con el otro nene También De que bien Que actúan Esos nenes Y esto La pibita Ibas a hacer Entrevistas A todos lados Cuando tenías 6, 7 años Sí El nene de ET Hizo un casting En donde llora Se llora todo Ay sí Y está subido En YouTube Así que yo lo recomiendo También Ves al nene Haciendo un casting De 17 años Y el nene ¿Quién es hoy? Hoy actúa Mucho En las Las series De Mike Flanagan No sé si ubican Tipo No, no lo ubico Pará, pará La maldición De Hill House Es la primera Y después salieron Un montón de más Tipo la maldición De Bly Manor Bueno Pero por mucho tiempo El chabón desapareció De la esfera Voy a decir algo Que no estoy muy segura Pero inclusive A ella en realidad Hizo el casting Para Poltergeist Creo que fue O no sé Otra peluca dirigida Por el que dirigió a T De terror Y no No lo tomaron para esa Pero les encantó Y sí para T Porque Poltergeist Estaba Supuestamente Supuestamente Era ¿Cómo se llama esto? Poseída En demoniada Ay qué Murió la chiquita La protagonista Ay no Pero no es La del exorcista Es otra No es otra Ah no la vi Bueno la del exorcista Haber murió en todos No no está viva La del exorcista Ah sí pero Le fue fatal Le fue fatal Ah y la del bebé Otro caso que tenemos Otro caso La del exorcista El bebé de Mary Jane ¿El bebé de Mary Jane También no estaba Bien demoniada Esa película ¿Vos querés Mary Jane? El bebé de Mary Jane ¿No era? El bebé de ¿El bebé de quién era? De Rosemary Esa Ah El bebé ¿Vos querés Mary Jane? ¿Estás pidiéndome Mary Jane? No estaban todos Creo que sí Creo que sí Ay qué locos Pasaban varias cosas ahí Estarán demoniados Este streaming De Glamo Están demoniados Sí En su libro Que acá lo noté mal Me parece Pero bueno Libro de Little Girl O Little Girl No sé Cuenta Cómo con Ay no puse la Ah sí Cómo con sus nueve años Ya le ponía Licor al helado ¿Ella? Sí ella Porque a todo esto ¿Qué me habré pasado? ¿O qué? Ah Hay un lapso de tiempo Que lo estoy abarcando De repente Cuarenta años ¿Qué pasó? De repente Se está tomando la pastilla No me lo voy a decir ¿Qué pasó? No de repente No sé Se está tomando la pastilla El día después ¿Viste? Está haciendo la jugada En el papi No yo le voy a decir ¿Qué pasó? Yo investigué todo Y de pronto Empecé a encontrar más cosas Y traté de ponerlas En la línea temporal De lo que iba Entonces Puede que haya un pifio En algunos momentos Eso Sesenta Ocho ¿Entendés? Va No A los nueve años Y también fumaba Como loca también Sí ¿A qué edad? ¿Chiquita? Sí chiquita Y dice por vos Es que eso es lo loco De hecho Ahora vamos a poner unas fotos Capaz tenía mucha ansiedad Y bajaba Igual La ansiedad no existía en esa época No Es verdad Igual Igual Pero antes las infancias No estaban cuidadas Aparte hay que fumar Malbolo Que no se encanta Che Aquí Aquí Dice No están demoniados Este stream Es todo un éxito Aunque no soporten Te lo sabes Te lo sabes Te lo sabes de mujer Mi chiquita Antes las infancias No estaban cuidadas Andá que sale una foto De un nene Ahora Con un paquete de cigarrillos Ahora aparecen los nenes En los paquetes de cigarrillos Diciendo que no fumen Completamente tomados Por el pucho Sí Bueno nada Iba a bailar el famoso Estudio 54 Que es icónico Hay un montón de fotos Hay una foto con Grace Jones Que es bárbaro Iconiquísima Que ese es otro caso Bueno Y cuenta como La primera vez que se emborracha Otros adultos Le incitan a que tome alcohol Y ella No se iba a hacer menos Y tomaba Y también dice que era como Como una No se si un entretenimiento Pero como que era interesante Ver a una niña tan pequeña Entre tantos adultos Estando ahí Escabeando Fumando Bueno Todo eso Es que para mi en esa época Y no estoy justificando A los adultos Por favor Por favor Yo no estoy justificando A los adultos Porque después se tratan de todo De todo Sí A ver Termina mal Que el Jackson inocente Y yo un padre Y vos presa Claro Sí No Lo que digo es que La concepción de la adultez En esa época Mejor dicho De la niñez No era como la que tenemos Hoy en día En esa época Un niño que quería ser adulto Que estaba Atisbando a ser adulto Era como Un Como un elogio Lo que se le decía Era como Ay que bien Mirá Que maduro que sos Para tu edad Cosa que después Se le fue dando el lugar Al niño que corresponde Y poder cuidar esas infancias Pero en esa época Era todo lo contrario De hecho La otra vez Hemos traído un caso En que divas Los martes Que Olga Subarri Hizo el primer desnudo En el cine argentino A los 16 años No estaba desnuda Pero el tipo O sea Era así Que se desnudaba Y que había un tipo De 50 años Que se la quería levantar Y tenía 16 Y estaba todo bien Entonces digo También siento que Que bueno Que es algo Que siento que se habla poco Y por ahí también Estoy equivocada Por eso se habla poco Pero son procesos también En los que La gente moría muy joven Claro Fue como una transición lenta En el entender Que las niñeces Son más largas Bueno y etcétera Etcétera Por ahí Por eso esto Desde el desnudo Esto con Derry Igual pero a mí Había cosas raras ¿Dónde habrías sacado El Derry? Se me metió En la cabeza Derry Para mí se te mezcla El Drew con Barrymore Entonces de pronto Derrymore Yo que a mi amiga Le decimos Derry Derry estás ahí Derry estás ahí Sí Susana No Para mí hay un montón De conciencia Menos O sea ¿Cómo puede ser Que a ningún adulto Le parecía raro eso? Claro Bueno Imagínate tú Que a los 10 años Empieza a Fumetear Mary Shane Pero es terrible No Es una cosa Aparte el acceso A sustancias Que tienen En esta industria Desde tan jóvenes No pero es que Ella dice Que salía a bailar De lunes a viernes O sea tipo Cinco días a la semana Más que lo que por ahí Bueno Ni nosotros Ni nos cuenta Porque la verdad Que ni nosotras Hablarás por vos O sea Hablarás por vos Hablarás por vos Pero además Es por eso Fijate la falta De conciencia Que había en esa época Que a nadie Le llamaba la atención Estar Ranchando con una pibita De 10 años Chicas No Que alguien de 16 Saba un desnudo Y que alguien de 50 Se le quiere levantar O sea Es tremendo Si 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 Bueno Franco Buenaventura El Profe La novela de La Porte Con Celeste Cid Que él era profesor Y ella se hacía de alumna Y se enamoraba Y en Prime Time Y esto fue en el 2005 2004 Bueno las de Franchilla La nena Yo las veía los domingos Con mis papás Mientras comíamos ¿Entendés? Ahí es familia Y no fue hace tanto Por suerte eso Lo imitaba O si tenían Nocturne no hacían nada No Era como la faltación Pero bueno Estaba toda esa cosa De lo erótico Ese deseo pederasta Para sus 12 años Obviamente ella El Mary Jane Para eso ya era Y empieza con Lo que está de moda Ay perdón que me ríe Que loca El sácate Se ríe de lo que viene ¿La cocucha o? La cocucha por nariz Son temas tan serios Que me confunden Es como mi hermana Que cuando va a un velorio Se ríe Ay si Es el momento para reírse Si Es que también hay que ponerle onda Si Por eso yo a mí Los velorios no me quieren más Para afuera Tengo que estar afuera Para Entro un poco Toco el fiambre Y me voy para afuera de vuelta Porque si no Empiezan las risotadas Que no soporto Me pongo un poco En personaje Un par de lágrimas Me rompo Pero ya Ya hay una transición Que decís Esto es que está pasando Estamos llorando Al lado de un muerto Claro O sea es una locura Esto No está ahí Claro no está ahí Entiendes Apriete Todo el coso pegado De pronto se le despega un ojo Va Bueno en su libro White Flowers Ah sacó varios libros Sacó varios libros Si ¿Estará en la feria del libro? La feria del libro Ella podría estar en la feria del libro Completamente Que esto nos lleva de lleno a Que la entrada sale 5 mil pesos Para ir a ver libros Que después tengo que comprar Encima Encima Mira hasta donde hemos llegado Con este gobierno Bueno Bueno cuenta que la afirmación De Babies in Toyland En Múnich Se agarró un pedo tal Que empezó a agarrar bolsones de ropa Y los tiraba por el balcón Que le dio tanta vergüenza Que no pudo terminar después el rodaje Porque le dio un cringe total Esto ella es chiquitísima Porque para los 13 años O sea estamos hablando de antes Imagínate tú guapa Aparte de Múnich Yo tipo ¿Qué? Ay chicas Es una bebé ¿Qué tal? Pero ahí tiene 13 años Seguramente en esa época Ni siquiera los padres la acompañaban No es que había un adulto responsable En el cual ella se podría sentir acobijada Es que voy a esto Hay entrevistas de la madre Donde le preguntan Por eso yo no entiendo O sea hay fotos de la mamá Estando en el club Y después hay videos De entrevistas a la mamá Donde la increpa Oprah la increpa Le dice Che ¿Qué onda que tu hija va Al club 54? Y dice ¿Yo no iba al club con ella? Aparte la amo Como si fuese que eso libre de culto Mi hija de 10 años va al club Pero yo no voy Claro Yo no Pero la mamá se tiraba a boluda Porque le convenía Para mí es eso O sea generaba ingresos A la hija Haciendo todas esas cosas Bueno a los 13 años Quiso petit sweep Vuelta a la muñeca No sé si me explico Sí Bueno para esta edad también Debido a esta situación Termina yendo a rehab Bueno inclusive su madre cuenta Ah esto ya lo conté Que no iban a las fiestas con ellas Es verdad Ay pará Fue a rehab a los 13 Claro Porque acá pasa una cosa Que es muy loca Que en este periodo Que ella va a rehab Que le pareció como lo peor Que le pudo haber pasado Tipo Como que ella Ella va y vuelve Como también estamos hablando De una persona Que sabemos De su vida Desde que nací Y que creció Junto a la tele Entonces es un constante Dice una cosa Después crece un poco más Dice otra cosa Que está perfecto Porque somos una sociedad Y somos humanos Y no vamos a pensar lo mismo Desde que tenemos 8 Hasta que tenemos 60 Porque crecemos Lo digo también porque Es algo por lo que Se la criticó también Mucho tiempo Bueno nada Y en ese tiempo Ella estaba completamente En contra de esta situación Que de más de grande Dice que fue lo mejor Que le pudo haber pasado Igualmente Porque estaba completamente loca Pero es que aparte Ni siquiera había arrancado La pubertad Más o menos No Y me parece que a los 14 Se emancipa de la madre Claro Y la mala compañía Que se emancipa Había nacido Hacia 2 días O sea tenía 10 años Pobrecita Bueno y dice que Post-Rijal le costó muchísimo Porque como tuvo un periodo Estando sin trabajo Le costó muchísimo Reinsertarse Y dice que Iba a los castings Y se le cagaban de risa Como que se le cagaban en la cara Porque bueno ¿Quién sos? ¿Entendés? Como que se te la cagaban Yo imagino que Hoy en día Para una persona Que tocó el éxito Con las manos Digamos o no sé Y después Es difícil En esa época Que era más cerrado El ambiente todavía No me quiero imaginar El humille Y acá estamos contando A ver Yo no leí los libros O sea que estamos Tomando citas nomás Pero no sé si en los libros Profundizará más Estas situaciones Porque estamos hablando De situaciones Y hay citas Donde dice Que ella iba a Club 54 Y arrancaban Las fiestas El alcohol Y los besos Ay no Es la única cita que leí No leí el libro entero La verdad Porque no llegaba Para leerlo entero Pero digo No sé si Profundizará En lo que ya Imagínate tú Ay no La pobrecita Las cosas Que debe haber pasado Y para mí sí Porque dice que Se emborrachaba Chicos O sea que literalmente Se agarró un buen pedolín Así que Es tremendo Y todas sabemos Qué pasa cuando te agarrás Un pedolín A sus 20 años Hace la gran locura Ah porque a todo esto Ellas traen una película Donde hace como una escena Como que la película Inclusive se llama Lolita Y hace como una situación Miedo de desnudo Y es acá donde va Este programa De David Letterman Y le muestra Los pechos La loca Le hace así Tipo a él No en la pantalla Pero igual No en la pantalla Te imaginas Estaba sacadísima Claro Es completamente Se sube Al ponerle que está acá De Drew Barrymore Y se para acá Es como si yo ahora Mocería las tetas Claro Me corté desnudo Claro Una cosa así Y es ahí Cuando le agarra Un cringe total Y de ahí Deja de hacer Completamente escenas Vinculadas Por ahí a desnudos O donde ella Se ve Se ve sexualizada Tenemos la escena La estamos viendo Ay callate A ver Ay tremenda O sea eso fue En el programa Ella tenía 20 acá Más fisura aún Qué cara Ahí se ve un poco Cheta pa' eso Dios Pero ¿Puedo creer? Ahí ya era mayor de edad Igual Sí, sí, sí Yo sabía tú Esas cosas Igualmente Al emanciparse Medio que era mayor de edad Ya ¿No? Bueno, claro O sea No En realidad no En cuanto a la ley No Pero sí Tenés habilitadas Muchas más cosas Si estás emancipado Claro O sea Seguís siendo menor de edad Para todas las cosas Pobrecitas A las que estaba Sometida Socialmente Sos menor de edad Pero ante la ley No Podés firmar cheques Podés cobrar tu sueldo Podés manejar Para los dos mil Participa en Los Ángeles de Charlie Donde conoce A lo que va a ser Una gran amiga Que es Cameron Diaz Ay, las amo Sí, las tres hicieron No sé si con Lucilio Pero me pareció Con Lucilio No No sé Mencionaba Con Cameron Perfecto Supongo que por ahí Sí, las tres No sé Bueno, acá empieza Su locura De ya Tendiendo mayor edad Con casarse Se casa con uno A las 4 a.m. Seis semanas Se divorcia Se casa con el otro Seis meses Se divorcia Bueno, así hasta que llega A Puedo decir los nombres Sí que los tengo anotados Pero No, la verdad que en un momento No me parece tan relevante Tipo, con quién se casa Hasta que sí Se casa con Hasta que sí Porque esta vez es real Esta vez es la verdad Esta vez te juro que sí Ah Tiene hijo Significa que tuvo Lo que ya sabemos Exactamente Vínculo con casita Y gusanos Se volvió Bueno, se volvió Una amiga de Cameron Diaz Ah, bueno, tiene Ay, ¿cuántos hijos tiene? Los perdí ¿Dos o tres? Ah, dos hijas acá Dos hijas Y con la segunda hija Sufrió un ¿Cómo se llama? Una depresión postparto Terrible Ay, no No, mira Pero con toda cosa Que le pasó Mínimo una depresión postparto Inclusive ella cuenta Tipo, porque hace poco Tuvo una entrevista Con Janine McCarty No sé si hubiera caso Janine McCarty Que es la actriz De Sam and Cat O Die Carly Que sacó un libro Donde cuenta Todo lo que le pasó A ella como niña actriz Y esa entrevista Chicos, se la puedo ver Porque a mí me pareció hermosa Que es Drew Barrymore Y Janet Nada, contando Sus experiencias De niñas actrices Siendo, en algún punto Siendo literalmente Explotadas por sus madres En esta industria Despotricando a las madres Literal Y bueno, nada Etcétera Me parece como un libro Como un libro muy bueno Y como ella cuenta Como no quiere Volver a repetir La historia con sus hijas Y el miedo Que tuvo Porque también hay Un desarrollo Y vos querés tener hijas Que se yo Obviamente Janine No digo obviamente Pero digo Como de esperarse Por ir a una persona más joven Janine le dice No Y la otra le dice Si, yo tampoco quería tener Hasta que los tuve Y siento que estoy logrando También romper Una historia Que ella venía teniendo También de antepasados De padre Abuelo Completamente corrido Dos pueblos Ahí está con las hijas Eh Es bárbara La verdad Bueno La historia de la mamá La verdad que no se conoce mucho Es húngara Es un dato que puedo aportar Yo tampoco Investí en mucho Porque estaba Concentradísima En Drew Barrymore Y ahora mismo está con este show Que es un show de entrevistas Donde entrevista a todo el mundo Nada, etc Porque también después Tuvo otro periodo Donde no estuvo actuando más Estuvo como que se reinventó Y sacó maquillaje Se hizo productora también Ah, mirá Fue un Es un milagro Drew Barrymore En el ambiente de Hollywood La verdad que sí Porque De verdad que parecía Que su carrera Estaba extinguida Sí Pero tiene más éxito Macauliu Perdón No, Drew Barrymore Drew, por eso te digo Podría ser Ah, sí A full No, y además La resiliencia que tiene Porque después Pasaron todo eso Y que esté No sé Y además lograr Un camino de nuevo En Hollywood Con lo difícil que es Y ella siendo No teniendo esa belleza Hegemónica Que le pide el medio Bueno, fíjate En un momento También ella creo que Tuvo cuestiones con su peso Sí Ha pasado un montón Y que se haya podido Reinsertar No solamente habla Del trabajo interno Que debe haber hecho Ella para sobrevivir Como vos decías La resiliencia Sino también La capacidad Artística que tiene Para afrontar Todos esos personajes Que se le fueron dando Me parece que Me emociona Ah, se emocionaba ya de nuevo Bueno, pero ahora Con la alegría No, a mí siempre me pareció Re linda actriz O sea, es más No tenía idea De todas esas cosas Que le pasaron Como que siempre Sentía una energía Como re suave De ella Como muy amable Viste, es muy cercana Como que no me la imaginaba Ni pedo A los 11 años borracha No, yo tampoco Tomando cocucha No, no me imaginaba Ese nivel de violencia No No, yo tampoco Que vivió No, y aparte Se la ve como Dentro de todo entera Digo, pensando Porque siempre hace Papeles como Sí, como Sí, como lindos Bueno, otra que es cómica Y la pasó mal O sea, ella se dedica A la comedia Pero hay algo Es como de la comedia Y como de No sé, reírte De lo que te pasa ¿Viste? Es que para mí La calle Más allá Y no estoy Que sea un concepto bueno Porque la verdad Que a ella le dio Mucha calle Todo esto Y para mal Digamos Porque era una nena Pero sin embargo Como decías antes vos Los traumas También te van dando Cierta comicidad Como para poder asistir Porque si no Petit suis Como chau Sí, y yo supongo Que también Eso le da A su vida Que haya sido tan Quizás con tantos traumas Le da también Ser una persona interesante Para tener su propio show O entrevistar a la gente O sea, como que Siento que eso Te da rematía Ante el otro Sí Como, bueno Contame Contame tus No sé Tus angustias Porque yo también Tengo las mías Y las sentí Total Acá Mati en el chat Nos dice Mucha gente que la pasa mal En Hollywood Termina enajenada Del ambiente Sí, a mí Lo que me parece interesante De traer estos casos Es como Muchos Y me incluyo O sea, como nosotros Como artistas Por ahí estamos en una Constante búsqueda De un supuesto éxito O de un supuesto algo Y también viendo reflejado Y queriendo imitar Algo que le está pasando Al otro O queriendo compararse Y que por ahí La vida del otro No es ese éxito Que nosotros Estamos como Idealizando Hay mucha oscuridad Atrás de ese éxito Y mucho Trabajo Para poder llegar A ese lugar Que va más allá De toda una felicidad Y de una fiesta Más que nada Ahora en redes Es que O sea, nada Vos literalmente Mostrás lo que querés Yo no te voy a mostrar Cuando estoy destruida Llorando O capaz que sí Pero No sé Muestro lo que quiero Sí, mirá Hoy no mostraste nada Del cuerpo Estás tapada Eso te está guardando Para su show Y está barba Recordemos el show Hoy hago show Enjaulada Desnuda En Distrito Federal A las 20, 21 horas 20, 21 horas ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué? Que le cuentes a la gente ¿Qué va a pasar? ¿Qué se espera? Es que no tengo idea Porque Esa parte La organizó Es que él Entonces como que no Todo tipo de sorpresas Ah, listo Todo tipo de sorpresas No les puedo adelantar nada De todo tipo de sorpresas Que va a haber Va a haber Va a haber show Explosiones Humor Llanto Todo, todo junto Gente de gran hermano Todo Sí, todo Y en tus redes ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo? En Instagram Juanes Romy Y en TikTok Romy.nam No, ro.mi.na.j Que es su alias de Es mi alias de Sí Si quieren depositar Y vos se mantienes show Mañana Sí, mañana En Varieté Rodante Las entradas Se sacan por Alternativa Teatral Vamos a estar con Alejo Y con Nacha Que estuvieron el otro día Acá también Si les gustó Lo que vieron acá Lo que van a ver allá Sublime Tres gordas Con peluca Explosivas Es de emocionarse Emocionarse Tanada Y en mis redes sociales Me pueden encontrar Arroba Emma Y en Bajo Villamayor En YouTube Arroba Consumo Icónico Y ya está Y por supuesto Agradecer a nuestro equipo Que tenemos del otro lado A las chicas Superpoderosas Bombón Bruja Y bichota Local de Ovi Belen Niro Y Juana Todavía no sabe mi apellido Juana Insaurraga Juana Insaurraga Es que siempre que lo digo Le digo Insaurraldi Y no le gusta Yo le decía a Juan El mensaje Le decía a Juan Sí Acabo por dos días Me estuvo diciendo a Juan Ay Juan 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 te aviso Juan Juan Y después mira la foto De perfil de una chica Juan Qué asesinado que sos Y le digo Bueno Puedes seguir diciendo a Juan Igual Y después Le dice Hola soy Juana Y yo soy un estúpido Yo no la quería corregirme A una cosa Vale ¿Por qué me diría a Juana? En algún momento se va a dar cuenta Dije Juana Tipo bueno Ahora soy Juan Lo dijo igual esta semana No deja de decirme Juan Es que pará Es que no sos la primera persona Que le pasa Entonces yo ya estoy como Ya está Relajada Soy Juan Relajada y gozando ¿Cómo la pasaste? Ay re bien No 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 Espectacular Ay qué bien Bueno queremos que vuelvas Sí cuando quieran Nos encantó Nos encantó la columna Hoy yo ya estoy preguntando Team Perro Yo pregunto por todas Acá en TikTok Perros o gatos Prueba meten acá Perros o gatos Porque esa es una información Que tenemos que tener Lista para el lunes ¿Y a vos dónde te encontramos? Ah y a mí A mí me pueden encontrar En arroba lady punto nada En Instagram Link abajo en Twitter En TikTok Y bueno obviamente Vayan a escuchar teléfono Porque no importa Cómo, cuándo Ni dónde Yo puedo sentir Donde guardes tu teléfono Pero además Súper rebajas En la página azul Vayan a verlo Que hay una sorpresa Vayan a verlo Que hay una sorpresa Lady nada Sin guantes No van a soportar Que tengo una sorpresa Que ya los que entró En el link saben Y no diré más Te saca el collar Y no diré más Así que nada amigas Nos vemos La próxima semana Con más Que, 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 que soporten Woooo Woooo Que, 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 que...